Hola a todos, Nobelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 401. La depresión de Shadow. ¿Este pequeño zorro quiere que cocine? No traigas tal matón. Buscando suscripción. Cuando su hermana estuvo presente antes, su creencia en la eternidad no era tan extrema. Pero después de la guerra en Kiria, su mentalidad realmente cambió. Solo la eternidad es lo más cercano al cielo. Esta es la filosofía detrás de ella. En opinión de la E-Movie, solo de esta manera la esposa de Dao puede existir para siempre. No será destruido por tal desesperación. Hasta que entró en contacto con esa mágica tienda de cómics, mientras 100,000 mora, puedes obtener una recompensa mágica. La situación de mi propia hermana ha demostrado este punto. Y ella misma lo ha experimentado. Debido a esto, la creencia eterna en el corazón de la E-Movie comenzó a temblar. En lugar de cuidarse y confiar todos los derechos a la ley del cielo, es mejor mejorarte a ti mismo, que Inazuma tenga las calificaciones para tener un diálogo igualitario con Tianli. Nunca tuve una oportunidad antes, pero ahora, esa tienda de cómics es realmente increíble, pero no es suficiente por ahora, y Tianli no es tan fácil de tratar. Después de un momento de silencio, el general Tunder negó lentamente con la cabeza. Todavía insiste en su creencia eterna. Es Yin, y ella expresará algunas opiniones. De lo contrario atrévete a cuestionar la eternidad cara a cara así, lo que la recibió debe ser el cuchillo de Wuxian. Me iré más tarde. Hay suficiente tiempo para aprender sobre eso. Bueno, es una decisión tan feliz, mañana reuniré a Jiu-Josala. Leí Movie agitó la mano y no le importó. En cuanto a la orden de caza de ojos y la orden de encierro, siempre de acuerdo con la idea anterior, pero se puede ralentizar un poco. Si hay algún cambio más adelante, hablemos de ello más tarde. Punto punto punto. La general Ladyhan estaba a punto de decir algo cuando de repente una voz enojada la interrumpió directamente. Estoy tan enojado. Este monstruo no habla de artes marciales y se me acerca sigilosamente mientras no estoy prestando atención. Al ver estar rodeada y reprimida en el juego, Leí Movie se enojó de inmediato. Con un teclado en una mano y un mouse en la otra, comenzaron a pelear. Olvídalo, no cuentes más con ella. El general Trueno negó con la cabeza. Entonces la conciencia abandonó la tierra pura de un corazón. No mucho después de regresar al cuerpo, una figura entró desde el exterior. ¿Ves a esa mujer? El general Raiden miró a Yashenzi y dijo. Cuando regresó, después de indagar sobre la situación anterior, fue a buscar a la bruja. No sé si lo vi o no. Bueno, Alice, su hija Ish y Aowon están mezclados, debes tener cuidado en el futuro. Después de sentarse con gracia, una sonrisa brilló en los ojos de Yae Kamito. En el pasado, Alice sola causó muchos problemas. Ahora los tres expertos en pólvora se encuentran, Yuki parece estar desarrollando algo. Se estima que el general Tunder tendrá dolor de cabeza más adelante. ¿Dónde están ahora? Después de un momento de silencio, el general Tunder preguntó con voz profunda. Ella envió a alguien antes, pero aún no llegó ninguna noticia. En ese globo de gran altura. Yae Kamito sonrió suavemente y señaló algún lugar fuera de la ventana. Ella había visto ese globo antes. Las instalaciones en el interior son completas y las condiciones son buenas. Se puede decir que es un excelente accesorio para viajar. Le hizo sentir un poco de picazón, y quería conseguir uno para ella. Le preguntaré al jefe mañana. Yae Shenzhi pensó en secreto en su corazón. Así que estaba allí. El general Trueno asintió. Tiene buena vista y puede ver el globo en el cielo de inmediato. Esto es algo bueno para ella. Es conveniente supervisar por ti mismo. Por cierto, ¿qué recompensa obtuviste hoy? En este momento, Yae Shenzhi pareció pensar en algo y de repente dijo. Tenía mucha curiosidad por saber qué recompensa obtuvo su amiga. Una cosa malvada del abismo, ha caído. El general Trueno dijo con voz profunda. ¿Cosas del abismo? ¿Caídos? Yae Shenzhi se sorprendió. ¿No? ¿Ese tipo yin realmente ganó esta recompensa? El jefe no parece tener tal cosa, ¿verdad? Pero al mirar el rostro serio del general Raiden, Yae Kamito se quedó perplejo. Puedes verlo por ti mismo. Mientras decía eso, el general Raiden abrió Jixin por Eland y dejó entrar a Yae Shenzhi. Pide flores, todavía tiene algo de autoridad. Tierra pura con un solo corazón. Tan pronto como entró, Yae Kamito vio que Leimubi se estaba concentrando en operar algo. Siguió murmurando palabras como monstruo, arma, haciendo rodar un árbol en su boca. Viniendo a Leimubi, Yae Kamiko bromeó con una sonrisa. No lo creo, ya que este es el caso, entonces vas a cocinarme una comida para demostrar que no te has caído. Solía poder leer novelas mientras comía postres, Yae Kamiko palmeó a su amigo en el hombro, luego se levantó y se fue. Para entonces, Inazuma podrá volver gradualmente a la normalidad. También hay un rayo desde hace 500 años. Es vergonzoso para mí, mi señor. O tal vez fue descubierto, ni siquiera se dio cuenta de que ella entró. Después de ver más cosas, tal vez el pensamiento cambie por completo. Este zorro es realmente demasiado cabrón. Juega despacio, recuerda ir a la tienda de cómics a menudo en el futuro. Se puede decir que ir a la tienda de cómics es la decisión más correcta de mi vida. Leí película. Ahora encontré algo más interesante, no se cayó. Ella nunca lo admitirá. Al encontrar a Yae Shency viniendo, Leimubi dijo con seriedad. ¿Me dejas cocinar? Estaba tan enojado que mi corazón se rompió, llorando y haciendo ruido. Hijo de Dios, no escuches las tonterías del general, solo quiero estudiar por qué los juegos de computadora son tan divertidos. Leí Mubi y estaba llena de depresión. ¿Cuántas veces vas? Estaba muy feliz de ver el cambio de actitud de su amiga. ¿Por qué la acepté como seguidora? Veo que me pones las cosas difíciles Jaian, ah no, esa obsesión también es normal. Solo fui una vez y hay tal cambio, por no mencionar, pero ella no estaba demasiado sorprendida. Pero estoy ocupado con la operación, así que tengo que saludarlos pronto. Yae Kamiko parpadeó, con una sonrisa en su rostro. Aunque hay un poco de exageración, está claro que la película de Leí tiene un elemento de una chica de la casa. In, estás realmente golpeado por las palabras del general, has caído. Yae Shency murmuró para sí mismo en voz baja. Capítulo 402. El túnel mágico que se encoge. Jingumei. El Paimon más pequeño, al igual que el rey mono, no puede escapar de la palma de Anfeng. Librería Hieyou. En este punto, la agradable y sultuosa cena ha terminado. Jefe, vámonos ahora. La pequeña Paimon voló y dijo con impaciencia. Según la situación habitual, suele tener que acostarse un rato después de la comida. Pero cuando pensé en los edificios en miniatura en el techo, no lo experimenté. Sintió un poco de picazón. Está bien, vamos ahora. Al ver que Noah ya había empacado la mesa del comedor, Anfeng agitó su mano ligeramente, en un instante, varias personas subieron al techo. ¿Eh? Tantos edificios de juguete. Los ojos de Noah estaban llenos de sorpresa cuando vio los edificios en el techo. No esperaba que esto estuviera en el último piso de la tienda de cómics. En particular, hay muchos edificios Mond en él. Como Mond, lo reconoció al instante. Oye, 17 de mayo, no solo hay edificios Mond, sino también Liyue, e incluso el tipo de isla, todo lo cual Ying y yo pasamos un día fotografiando. Al ver el asombro de los dos, la pequeña Paimon estaba un poco orgullosa. ¿El club nocturno que mencionaste antes, no debería ser este? Bárbara señaló un club nocturno de juguete en algún lugar del suelo, con una expresión extraña en su rostro. ¿Los llamaste en coautoría para jugar con juguetes? Aunque no es una adulta, no puede jugar a este juego, ¿verdad? Es mejor llamar a Xiao Kelly. Lo sabrás más tarde. La pequeña Paimon sonrió misteriosamente. Normalmente no hay forma de jugar, tienes que cooperar con cierto accesorio. Pensando en esto, la pequeña Paimon miró a Anfeng. Jefe, depende de usted. Anfeng sonrió y luego sacó directamente un artículo del bolsillo del espacio de cuatro dimensiones. Apúntelo al edificio en miniatura en el suelo. Es un túnel extraño con una gran abertura en un lado y una pequeña abertura en el otro. El lado grande es aproximadamente la altura de un adulto. La superficie del túnel es blanca. Pero embadurnado con patrones azules y amarillos. ¿Qué es esto? Bárbara se acercó y siguió mirando, con el rostro lleno de curiosidad. Ella nunca ha visto Doraemon, por lo que no sabe la función de este accesorio. Se llama túnel de contracción. Cuando las personas entran por el lado grande y salen por el lado pequeño, se vuelven más pequeñas junto con su ropa y luego vuelven a su forma original cuando caminan hacia atrás. Pero si vuelves a entrar por el lado grande, se hará más pequeño. Han Feng sonrió y les explicó a las dos mujeres. Así es. Bárbara sintió repetidamente. Ahora entendía lo que quería decir la pequeña Paimon. En realidad se encoge a sí mismo y al edificio juntos. Qué divertido y emocionante juego para jugar. Hizo que quisiera intentarlo. Oye, deja que mi pequeña Paimon venga y te dé un tiro en la cabeza. En este momento, Xiao Paimon dijo con entusiasmo. Luego perforado directamente desde el lado grande. Está tan oscuro. Después de entrar al túnel, la pequeña Paimon no dejaba de mirarlo. Después de todo, esta es su primera experiencia. Así que mi corazón está lleno de curiosidad. Pero el túnel está oscuro excepto por la luz que hay delante. Hace que la gente se sienta un poco incómoda. Olvídalo, salgamos rápido. La pequeña Paimon no miró más y voló directamente hacia adelante. ¡Guau! Tan pronto como salió del túnel, sintiendo la luz brillante afuera, el pequeño Paimon inconscientemente cerró los ojos. Después de un rato, abrió los ojos y miró a su alrededor. Vaya, es realmente exactamente lo mismo que veo normalmente. Mirando los edificios cercanos, los ojos de Paimon estaban llenos de sorpresas. Lo que antes era una pequeña casa ahora es mucho más grande. Antes de que ella lo leyera de los cómics, pero solo después de experimentarlo por ti mismo conocerás la alegría de ello. Muy novedoso. Por cierto, están vos y los demás. El pequeño Paimon también pensó en las personas a su lado en este momento, así que se dio la vuelta y miró. Al ver esto, se sorprendió. Originalmente, aunque el pequeño Paimon era de tamaño pequeño, aún medía un tercio de la altura de un adulto. Pero ahora, ella es del tamaño de un insecto. Han Fen y Jingmeyer eran como titanes inalcanzables frente a ella. Para comparación, eso es lo que sintió cuando vio al dios demonio del vórtice antes. Aunque no pueden alcanzarlos, la pequeña Paimon puede volar. Después de pasar bastante tiempo, finalmente voló hacia la gran mano de Han Fen. Jefe, ustedes son demasiado grandes. Acostado en la palma de su mano, el rostro de la pequeña Paimon estaba lleno de asombro. La cara del jefe es del tamaño de una casa. No es que seamos demasiado grandes, pero tú eres demasiado pequeño. En ese momento, Jingmey también se acercó y miró con curiosidad. Las dos mujeres se miraron, luego sonrieron y la siguieron. No podía creer lo pequeña que era ahora. Una cosa tan interesante, debe ser experimentado. No divertirme. Pero después de acostumbrarse, bien. San Wukong está en la palma de la mano del Buda Tatagata y no puede escapar pase lo que pase. Es increíble 3,5 veces. En el tiempo siguiente, al pensar en esto, Jingmey no pudo evitar reírse. Y la pequeña Paimon está en manos de Han Fen, recordándole inexplicablemente la famosa escena de viaje al oeste. No podía esperar más. Al ver a Han Fen y a los demás deambulando, Nual se levantó rápidamente y dijo. Realmente puedes hacerte más pequeño. Déjala tener muchas experiencias novedosas. Entonces las dos mujeres también pasaron por el túnel y se convirtieron en una sola persona. Encontró interesante el ángulo de esta personita. Señorita Bárbara, vámonos. Bien. Han Fen ha frustrado repetidamente a la pequeña Paimon, y es casi imposible. En ese momento, la pequeña Paimon voló para saludarlo. Han Fen sonrió y, con un apretón de manos, la pequeña Paimon se fue volando. Bárbara sintió repetidamente. Su rostro estaba lleno de sorpresa. Pronto, los dos también encogieron sus cuerpos y aparecieron en el complejo de edificios. Nual se arrodilló y miró a las tres personas en el suelo con una mirada de sorpresa. Bárbara estrechó su mano, luego miró los edificios circundantes, aunque lo había esperado hace mucho tiempo, todavía estaba sorprendida cuando vio esta escena. Está bien, vamos a jugar, Ying y yo estamos aquí para encontrarte. Bajo el liderazgo de Han Fen, visitó lugares como los Caballeros del Viento del Oeste, Clubes Nocturnos y el Pabellón Kum Yu. Luego tomó a Ying y caminó hacia el túnel cada vez más pequeño. Señorita Bárbara, señorita Noel, no se queden ahí, vengan aquí rápido, pasemos un buen rato esta noche. Este accesorio es increíble. Las pocas personas se dispersaron hasta la medianoche. Después de seguir al jefe, sintió que su cognición se rompía una y otra vez. Capítulo 403 Tomas. Missy definitivamente está siendo engañada, ¿cómo puede haber un dragón? Ayaka Kamisato siente curiosidad por el mundo virtual. El día siguiente. Gracias a los buenos hábitos que ha desarrollado, Han Fen todavía se levanta como de costumbre. Después de estirarme, bajé y serví el desayuno con manteles gourmet. Comenzó un día normal. Más de media hora después, Noel bajó corriendo las escaleras. Lo siento jefe, me levanté tarde. La sirvienta se culpó a sí misma por su error. Está bien, vengamos a comer juntos, y luego abramos el negocio. Han Fen saludó con una sonrisa. Él también puede entender. La experiencia de ser más pequeño es realmente fascinante. Especialmente por primera vez. Gracias jefe. Noé asintió. Después de comer brevemente, la sirvienta se apresuró a guardar la licencia comercial. También marca la inauguración oficial. No mucho después, dos figuras entraron a la tienda. Uno de ellos es digno y elegante, y es Kamisato Ayaka, quien acaba de llegar a la tienda de historietas ayer. Y el otro joven de cabello amarillo es Thomas, el ama de llaves de la familia Shinri. Señorita, esta es la tienda de historietas mágicas que mencionó. Thomas miró la situación en la tienda con una mirada de vigilancia. Once después del incidente de ayer, se había alojado en la casa de Temule. Prepárese para tomar un descanso del centro de atención. Inesperadamente, la dama mayor de repente vino allí a buscarlo, pídele que vaya con ella a una tienda de cómics llamada Gie Jou Walk Story al día siguiente. Se dice que leyendo cómics allí se pueden obtener recompensas mágicas. Por ejemplo, si recolecta las siete bolas de dragón, puede invocar al dragón y luego puede hacer realidad su deseo. Al escuchar esto, Thomas se quedó atónito. ¿Alguien se cree esta tontería? Sin embargo, la dama mayor parecía sería. Esto hizo que Thomas se preguntara si alguien había engañado a la joven. Porque conoce las preocupaciones de la joven recientemente. Quizás alguien quiera aprovechar esta oportunidad para acercarse a ella. Esto hizo que Thomas desconfiara. Pero no fue fácil detener a la dama mayor, por lo que decidió seguirla. Missy no debe dejarse engañar. No te pongas nervioso, lo sabrás cuando leas el manga. Al ver la apariencia de Thomas, Kanli Ayaka sonrió levemente. Por supuesto que sabía que Thomas no lo creía. Esto es normal. En lugar de ella, si no sabes que el jefe es el misterioso chico de pelo negro. Si no lo has experimentado tú mismo, ella tampoco lo creería. Pero no importa. Después de leer los cómics y obtener recompensas, lo entenderá naturalmente. No hay necesidad de explicar demasiado. Vamos, te llevaré a conocer al jefe y obtener el manga. Luego caminó hacia el mostrador. ¿Jefe? Thomas murmuró, luego lo siguió. Bienvenido, no esperaba que la señorita lingua viniera tan temprano hoy. Al ver a un conocido, Anfen saludó con una sonrisa. Debido a que el manga aquí es muy interesante, Ayaka quiere verlo antes. Kamisato Ayaka asintió y sonrió. Ella vino aquí no solo por la recompensa, sino también por esta maravillosa caricatura. Para una dama como ella, las historias de cada cómic son muy encantadoras. Estaba profundamente atraída. Dado que este es el caso, sigue siendo la regla anterior. Cien mil moras solo pueden verlo una vez al día. Anfen tomó un sorbo de la ceremonia del té. ¿Cien mil moras? Solo puedes verlo una vez. Los ojos de Thomas estaban llenos de sorpresa. Esto es un robo de dinero, ¿verdad? Las novelas ligeras enviado al lado son solo unos pocos miles. Esta es definitivamente una tienda negra. Thomas estaba a punto de dar un paso adelante para exponerlo, pero vio que la dama mayor pagaba el dinero con calma. Reflexionó por un momento o decidió detenerse. Olvídalo, no es demasiado tarde para hablar de eso después de leer el manga. En ese momento, tendrá que ver qué recompensas obtendrá. Si es un acto de misterio, entonces está justificado. Toma, ve a la estantería de allí para encontrar un manga llamado Dragon Ball, y luego ve al área de silencio o al área de discusión para encontrar un lugar. Después de pagar el dinero, Kanli Lingual le ordenó a Toma que viniera. Está bien, señorita. Thomas asintió, miró a Anfen y caminó directamente hacia la estantería. —Señorita Ayaka, ¿no quiere elegir manga? Anfen preguntó con una sonrisa en este momento. —Voy a esperar hasta que Tomas termine de mirar. Ayaka cansato negó con la cabeza ligeramente. —No tiene la costumbre de leer libros con otros. Así que esa es la única manera de ir. —¿Por qué no pruebas nuevos cómics? Acabo de publicar dos de ellos ayer. Anfen sonrió y luego agitó la mano. Dos cómics, Harry Potter y la Piedra Filosofal y Reality Player One, volaron a sus manos. —Jefe, ¿de qué tratan estos dos cómics? Después de mirar la portada del manga, Kanli Ayaka preguntó con curiosidad. —Este Harry Potter y la Piedra Filosofal habla de un mundo mágico. Y el otro, trata de un mundo virtual. Anfen explicó brevemente. Decir demasiado sería spoiler. —¿Mundo virtual? ¿Qué es eso? Había algo de duda en los ojos de Kansato Ayaka. El mundo mágico 620 es fácil de entender, pero no entiende muy bien este mundo virtual. Es un mundo creado por personas. A través de ciertos accesorios, la conciencia puede entrar. Puedes hacer lo que quieras en él, como correr riesgos, luchar contra monstruos, etc. Anfen dijo con una sonrisa. —¿Puedes hacer lo que quieras? Los ojos de Ayaka Kamisato se iluminaron. —Como la dama mayor de la familia Shenley, aunque tiene un estatus distinguido. Pero normalmente tienes que practicar varias reglas de etiqueta y esgrima. Muy poco tiempo para mí. Rara vez, o nunca, podía hacer lo que quería hacer. Todo el tiempo, recuerdo no avergonzar a la familia Shenley. En el mundo real este es el caso, entonces, si ingresas a este llamado mundo virtual, no tienes que preocuparte por estas cosas. Pensando en esto, se sintió un poco ansiosa por intentarlo. Estoy ansioso por ver cómo es ese manga. Pero el deseo de Dragon Ball la hizo detenerse nuevamente. Estuve un poco enredado por un tiempo. Pruébalo, no te decepcionará. Al ver el movimiento de la chica frente a él, Anfen sonrió y le entregó el manga. —Entonces, gracias jefe. Después de un momento de vacilación, Can Li Lingua aún lo tomó. Al final, se impuso la idea de la libertad. Capítulo 404. Película de Lei. Jefe, ¿tienes algo que pueda cocinarse automáticamente? Buscando suscripción. Esposa de arroz. En el callejón afuera de la librería Gie Jou. En ese momento, Lei Zheng Guying trajo aquí a su amado general Kujo Mira. Después de entrar, sigue respetando a ese jefe, y luego lee el manga con tranquilidad. De pie fuera de la tienda, Lei Mubi le dio instrucciones a Kujo Mira. Originalmente, quería quedarse en Jixin Pure Land y jugar. Pero considerando que el general puede no manejar bien la relación con la tienda de historietas, así que decidió hacerlo ella misma. Después de leer el manga, regresa a Jixin Pure Land para jugar. Chun Chun considera al general Tundern Lignin como un golpeador. Sí. Kujo Sala respondió seriamente. Aunque no sé por qué el general la trajo aquí. No sé por qué debería respetar a ese jefe. Pero mientras sea la orden del general, definitivamente la llevará a cabo con todas sus fuerzas. Un típico chef general. Solo cierto santo conquistador de demonios de Liyue, al lado, puede luchar. Un. Lei Mubi asintió con satisfacción. Liderazgo obediente, vigoroso y decidido, fuerte. A ella le gusta este chico. Entonces vamos. Después de hablar, caminó directamente a la tienda de historietas. Kujo Sala también lo siguió apresuradamente. La luz brilló ante mis ojos, entonces los dos aparecieron en la tienda de historietas. Aparte del espacio más grande, no tiene nada de especial. Mirando alrededor de la situación en la tienda, Kujo Suho frunció el ceño ligeramente. A lo sumo, hay algunos juguetes especiales para minifiguras. Pero como un soldado que es estricto consigo mismo y actúa con resolución, ella no está interesada en ninguno de estos. Sin embargo, Lord General debe tener sus razones para hacer esto. Supongo que el misterio está en los cómics. Kujo Suho pensó en secreto en su corazón. El otro lado, Leimubi también está constantemente observando la situación en la tienda de cómics. Debido a que vine aquí con prisa la última vez, no pude mirar más de cerca. Ahora por fin tienes una oportunidad. Pero después de una mirada más cercana, descubrió rápidamente que algo andaba mal. Aquí, ¿no es Inazuma? Mirando el paisaje fuera de la tienda, Leimubi estaba un poco sorprendida. Porque ese no es el callejón por el que entraron. Es decir, ¿esa sucursal en Inazuma es una tapalera? Bueno, probablemente sea algo así como un dispositivo de teletransportación. La conciencia del general Trueno y Relámpago también descubrió esto. El jefe es realmente increíble. Después de descubrir la situación, Leimubi también la admiró. Aunque ella también puede lograr efectos similares, pero solo para ella misma. Todavía no puede hacer un dispositivo como una tienda de historietas que pueda teletransportar permanentemente a las personas. Desde este punto de vista, Mondil y Jue probablemente tengan tiendas similares. Quizás haya uno en los próximos siete países. Leimubi había adivinado vagamente el propósito del jefe. Se estima que se abrirán tiendas de cómics en todo Tibat. Si ese es el caso, tarde o temprano atraerá la atención de Tianli. El general Trueno dijo con voz profunda. Ahora es solo en sus tres países, y su reputación es limitada. Si más adelante abrimos tiendas en otros países, eso equivale a empujar oficialmente a todo el Tibat. En ese caso, es imposible que los dioses de Skisland no se enteren. En ese momento, nadie sabe lo que va a pasar, sin embargo, lo que el general Thunderbolt no sabía era que, Skisland ya se había dado cuenta después de que salió la formación de espada inmortal de Jade. Simplemente no sé por qué no se ha tomado ninguna medida todavía. Puede ser que no te importe, o puede que estés mirando. O tal vez ya está al acecho, pero nadie lo ha notado todavía. Eso no es algo que nos preocupe. Leimubi negó con la cabeza ligeramente. Luego habló con Ai Jian y a su lado. Vamos, te llevaré con el jefe. Luego los dos caminaron hacia el mostrador. Bienvenido, no esperaba que todos ustedes, Dao Huife, vinieran tan temprano. Al ver la figura familiar, An Feng saludó con una sonrisa. ¿Viene alguna esposa de Dao además de mí? Leimubi se sorprendió un poco. No me sorprende que alguien venga. Una vez que Inazuma entró en la tienda de historietas, alguien estaba destinado a venir. Es que es demasiado pronto. No esperaba que nadie fuera tan activo. Bueno, en la tienda. An Feng la sintió con la cabeza. Maestro general, ¿quieres ir allí? Después de que Kujo Sala vio a Thomas, se adelantó para pedir instrucciones. También escuchó sobre lo que sucedió antes de que las mil manos y cientos de ojos lucieran como ayer. Ella no puede controlar otras cosas, pero estaba particularmente preocupada por la fuga de Thomas, el dueño del ojo de Dios. Después de todo, ella es la fuerza principal para llevar a cabo la orden de caza del ojo. No he encontrado antes. No esperaba que estuviera en esta tienda. No, hablaremos de eso más tarde. Leimubi agitó la mano. Solo un ojo de Dios, ella no quería perturbar su interés en leer cómics por la mañana debido a esto. Y es una ofensa al jefe. Conociendo el horror del chico de cabello negro frente a ella, no quería entrar en conflicto con él. Sí. Kujo Sala asintió y dio un paso atrás. Jefe, son doscientos mil moras. En ese momento, Leimubi sacó una bolsa grande de mora y se acercó. ¿De verdad trajiste dinero? Mirando a Mola en la mesa, Anfen parecía extraño. Los tres dioses acordados no pueden pensar en una mora. Excepto por el trabajador temporal de Wendy, tanto Zongli como Leimubi son realmente ricos. Zongli se encuentra en una situación especial y puede pedir dinero prestado. Pero, ¿qué pasa con las películas de Ray? Esta chica de la casa realmente trajo dinero para salir. De hecho, la razón principal es que Lady Anzen le dijo repetidamente ayer. De lo contrario, ella realmente podría haberlo olvidado. Ve a la estantería de allí. Anfen señaló la ubicación. Zongli, Leimubi asintió y luego miró a Jutiao Zonglu. Tú vas primero. Yo vendré después. Sí, mi señor general. Kujo Sala saludó respetuosamente, luego se dio la vuelta y caminó hacia la estantería. En cuanto al problema de otras personas de no saber qué manga leer, nada para ella. Porque rara vez prestaba atención a esto antes. Así que tomé la última copia de Harry Potter y entré a la tienda. ¿Hay algo más que usted necesite? Al mirar a Lei Zhengying, que dudaba frente al mostrador, Anfen sintió curiosidad. ¿Qué fue lo que hizo que Lei Zhenglu se sintiera avergonzado? ¿Será que el partido de ayer fue demasiado difícil? Ella no sabe jugar, así que quiere preguntarse a sí misma. Sin embargo, las siguientes palabras hicieron que Anfen se viera aún más extraño. Jefe, ¿tiene algo que pueda cocinarse automáticamente? Capítulo 405. La sorpresa de Lei Mubi. Este mantel gourmet es algo bueno. El jefe ofreció un precio, lo compré. ¿Preguntar por orden jefe, tiene algo que pueda cocinarse automáticamente? Lei Mubi dudó por un momento, pero finalmente preguntó. Después de haber sido molestada por ese zorro desmenuzable anoche, estuvo de mal humor toda la noche. ¿No sabes cocinar? Necesita ella esa habilidad. Aunque pensaba eso, todavía estaba deprimido. Así que pensé que tenía que hacer algo para mostrárselo. Luego golpea bien a ese zorro de hombro en la cara. Pero aquí viene el problema, pedir ayuda al chef definitivamente no es una opción. En primer lugar, lleva mucho tiempo. En segundo lugar, una vez que se propaga, entonces, el hecho de que su señor no sepa cocinar, no es conocido por todos. Después de pensarlo, Lei Mubi piensa que es mejor ir a la tienda de cómics y preguntar. Dado que el jefe puede obtener recompensas por leer cómics aquí, tal vez hay habilidades alimentarias. Si tienes suerte y obtienes las recompensas correspondientes, ¿no te convertirías en chef en segundos? Ciertamente, sería aún mejor si hubiera algo que pudiera cocinarse automáticamente. No hay necesidad de hacerlo. Hay muchas cosas relacionadas con la comida, ¿quieres usarla? Después de que 457 se sorprendió un poco, dijo Anfen con una sonrisa. Longevidad. No esperaba que este verdadero caballero que no sabe cocinar realmente quisiera cocinar. No sé qué lo estimuló. ¿Mucho? Jefe, ¿puede presentarlo convenientemente? Al escuchar esto, los ojos de Lei Mubi se iluminaron. ¿Hay más de un tipo? Parece que ella ha venido al lugar correcto. Hay dos cómics de comida en la tienda llamados Little Master y Spirit of the Albert, en los que hay platos que brillan y platos que pueden hacer explotar a la gente. Después de leerlo, existe la posibilidad de adquirir habilidades culinarias o comida gourmet. Anfen le presentó por primera vez los cómics de comida más básicos. Este es también el tipo buscado por los Chefs Mondi Liyue. ¿Un plato que brilla? ¿Un plato que puede hacer explotar a la gente? Había un atisbo de interés en los ojos de Lei Mubi. ¿Existe un plato tan mágico en este mundo? Aunque ella no sabe cocinar, pero como la persona más honorable de la esposa de Dao, ¿qué tipo de comida nunca ha comido? Pero ella nunca había visto un plato que brillara, o que volara la ropa de las personas. Aunque no sé a qué sabe, hacer un plato así frente a ese zorro de migajas definitivamente la sorprenderá. Al pensar en esa escena, Lei Mubi se sintió feliz. Jefe, ¿hay algo más? Por supuesto, aunque esas habilidades culinarias son geniales, todavía tienen que hacerlo solos después de todo, y no son muy amigables con aquellos que temen los problemas. Así que aquí tengo un artículo mágico para gente perezosa. Es lo que tienes en la boca que puede cocinarse automáticamente. Anfen dijo con una sonrisa. Al escuchar las palabras anteriores, Lei Mubi asintió una y otra vez. Casi llamo a mi jefe mi confidente. No dices. Cocinar requiere mucho tiempo y mano de obra. ¿Dónde tiene ella ese espacio? ¿No sería bueno tener ese tiempo para meditar en Big Sim por el ando jugar juegos? Sin embargo, cuando escuché el siguiente solo gente perezosa, la comisura de su boca se torció. Gracias. Se ha connotado a, pero a ella no le importó, cuando escuché que hay algo que puede cocinarse automáticamente, pregunté apresuradamente. ¿Qué apoyo? Es este mantel gourmet justo frente a mí. Puede generar todo tipo de alimentos de la nada. Mientras diga el nombre de la comida que desea comer, el mantel se convertirá en comida, y la comida resultante es real, completamente gratuita e ilimitada. Anfen señaló el mantel frente al mostrador y sonrió. El té que suele beber está hecho con esta herramienta. No solo es conveniente, sino que también puedes beber una variedad de té. Lo disfruté bastante. Puedes conjurar lo que quieras, ¿va? ¿Puedes proporcionar un suministro ilimitado? Al escuchar esto, toda la persona se quedó helada. ¿Existe algo tan escándaloso en este mundo? Hasta cierto punto, es incluso más extraño que su hermana intercambiando armas con Yaemiko. No es que ella no lo crea, esta cosa es realmente anormal. Puedes probarlo tú mismo. Al ver la sorpresa y la incredulidad en el rostro de Leimuvi, Anfen sonrió e hizo un gesto. Bien. Leimuvi se interesó. Después de pensar por un momento, se dirigió directamente al mantel gourmet. Quiero una bola de masa Sankai. Esta es su comida favorita. Gritar. Un plato de comida gourmet aparece rápidamente sobre el mantel gourmet. En el plato hay un montón de albóndigas de tres colores. Rosa, blanco y verde. Es la bola de masa de tres colores. Realmente lo hay. Mirando la película Leimuvi que recuerda, Anfen dijo con una sonrisa. No hay rastro de manipulación humana alguna. Tiene manteles gourmet igual sabe cocinar. Sintiendo la delicia en su boca, los ojos de Leimuvi se iluminaron. Se inclinó hacia adelante, apoyó las manos en el mostrador y dijo con orgullo. Pensando en esto, Leimuvi recogió con curiosidad la bola de masa y la probó. No. Incluso puede haber esos dos platos. Además, con el postre a su lado, no le importó nada más y comenzó a comer directamente. Jefe, este mantel gourmet está vendido. El dinero no es un problema. ¿Dónde es esto conveniente? Eso la haría a ella, Thor, demasiado aficionada. No vale la pena mencionarlo frente a este mantel. No puede mirarlo con los mismos ojos que antes. Lo que quieras comer, solo piénsalo. Ella vio claramente justo ahora. Nada mal. ¿Qué plato brillante? Esto de la tienda de cómics está en otro nivel. Al ver aparecer la deliciosa comida, Leimuvi una vez más tenía una expresión de sorpresa en su rostro. Incluso mejor que el que solía comer. Los accesorios aquí, jefe, son asombrosos. Soy tan ignorante. No sé si sabe igual. ¿Cómo? Simplemente apareció de la nada. ¿Qué plato puede hacer que la gente estalle en ropa? Si tuviera esto, aún se atrevería ese zorro de hombro a reírse de ella. Leimuvi suspiró con emoción. Pensando en toda la hermosa vida con este accesorio, la película no puede aguantar más. Si tan solo tuviera un accesorio así. Bueno, el mismo sabor. Después de recuperarse, Leimuvi miró el mantel gris sobre la mesa con un latido del corazón. ¿No sería divertido comer albóndigas de Sankai y jugar al mismo tiempo? No mucho después, terminé de comer la bola de masa de tres colores en mi mano. Capítulo 406. Los ojos cuidadosos del general Tunder. Si tuviera un mantel, comería un montón, arrojaría un montón y sería codicioso por ese tipo. Lo siento, esto no está a la venta. Anfen negó con la cabeza. Pero hubo un estallido de emoción en mi corazón. El encanto de este mantel gourmet es realmente grande. Primero está la pequeña Paimon, luego Wendy, Zongli. Ahora incluso Leimuvi se siente atraído. Buen chico. Los tres dioses reunidos. Desde este punto de vista, estas personas también tienen una cosa en común. Eso es perezoso. En especial Leimuvi, la chica de la casa. Ella ya tiene juegos de computadora ahora. Aunque solo sea para darle otro mantel gourmet. Entonces realmente puedes quedarte en la tierra pura de un solo corazón y nunca salir. Es como una broma de una vida anterior. Dame un wifi y un teléfono celular, y puedo vivir en una isla desierta por un año. En cuanto al problema de que la computadora no tiene energía, no hay necesidad de preocuparse por esto. Incluso Lisa puede cargar una computadora con un Thunderbolt. Por supuesto, el general Thunderbolt también lo hará. No subestimes la sabiduría de un dios. Aunque sea un poco tonta. Ejem, jefe, el dinero no es un problema. Leimuvi se llevó el puño a la boca y tosió secamente dos veces. Aunque rara vez trae dinero, pero ella no es realmente pobre como Wendy y Zongli. Inazuma es el país con mayor influencia de dioses, naturalmente, a Leimuvi no le falta dinero. Si lo quieres, puedes ir a la estantería y leer ese Doraemon. Si tienes suerte, podrías conseguirlo. Anfen dijo con una sonrisa. No le importa el dinero o no. Simplemente se acostumbró con los manteles gourmet. Está bien, si el jefe quiere vender en el futuro, puede contactarme. Leimuvi suspiró. Es raro tener algo que se adapte a su corazón, pero no puede tenerlo. Esto la hizo sentirse un poco deprimida. De este modo, solo puedo ir al manga a probar suerte. Mientras decía eso, estaba listo para ir a la estantería. Esperar. Entonces una voz vino desde atrás. Al escuchar esto, Leimuvi de repente se dio la vuelta y dijo con sorpresa. Jefe, ¿estás planeando vender? No, quiero decir que todavía te faltan 100,000 moras. Anfen negó con la cabeza levemente y dijo. Ella acaba de pagar por ella y Jiu-Josala. Todavía le falta General Tunder. Oh, sí, y General Tunderbolt, casi me olvido de ella. Leimuvi también entendió en este momento, y rápidamente puso una bolsa de mora. Sin embargo, también está un poco deprimido. Comprometido en mucho tiempo no está vendiendo manteles. La hizo feliz por nada. General Trueno. Oh, cero. Buen chico. Solo sé un hombre de herramientas, ahora para es mantel gourmet, olvídate de mí. Esto hizo que el rostro del General Trueno se oscureciera. Ella decide. Si tienes la suerte de dibujar un mantel gourmet. Definitivamente úsalo frente a Leimuvi. En ese momento, manifestaré la bola de masa de tres colores, comeré un montón y arrojaré un montón. Simplemente no lo uses para este tipo. Ponerla envidiosa, Leimuvi no sabía lo que estaba pensando el General. Después de despedirse de Anfen, caminó hacia la estantería. Pronto encontré el Doraemon recomendado por el jefe. No sé qué tipo de manga es este. Mirando la tapa en su mano, los ojos de Leimuvi estaban llenos de curiosidad. ¿Será un libro gourmet? Pero, ¿por qué la tapa es un gato sin orejas? Con anticipación, Leimuvi fue al área estática después de leer cómics. Conoce al General. Al ver que Leijenguying se acercaba, Camisato Ayaka y Tomás se levantaron rápidamente y dijeron respetuosamente. En la tienda de cómics, puedes leer cómics a gusto. Lanzando una mirada a Tomás por el rabillo del ojo, Leimuvi dijo a la ligera. Todos han tomado una decisión, por lo que, naturalmente, no lo harán. Luego caminó en dirección a Jiuho Sala. Dios mío, no esperaba que vinieran los generales. Después de un rato, Tomás levantó la cabeza y se secó el sudor frío de la frente. La mirada del general hace un momento lo puso muy nervioso. Tengo miedo de que haga un movimiento repentino. Afortunadamente, estuvo bien al final. Mi señor general vino ayer, esta debería ser la segunda vez. En este momento, Ayaka Camisato dijo con una sonrisa. Ella lo sabía de antemano, así que no estaba tan sorprendida. Lo que la desconcertó un poco fue que, el general parece ser un poco diferente de lo que vio ante Kianshou Bayeyes. Si no tomó medidas contra Tomás, se podría decir que estaba preocupado por el poder del jefe. Pero, ¿por qué los sabores son diferentes? ¿Viniste aquí ayer? Pide flores. Una mirada de sorpresa brilló en los ojos de Tomás. Si solo fuera la dama mayor, entonces todavía sentía que podría haber sido engañada. Pero ahora incluso el general está aquí, esto también significa que esta tienda de cómics definitivamente no es ordinaria. ¿Es posible que esta recompensa sea real? Mirando el cómic en su mano, Tomás de repente tuvo una suposición en su corazón. Finalmente entendió lo que Missy estaba pensando. El primer lugar es, naturalmente, el emperador que fue resucitado por los inmortales con la estrella de la paz. Se supone que debería saberlo, ¿verdad? Hablando de eso, este debería ser el segundo dios que ella haya visto. Luego continuó mirando a través de él. Esta fue la primera vez que vio a alguien que quería comprar accesorios de jefe. En ese caso, la configuración de varios mundos virtuales en el interior es muy atractiva para ella. Pero la tienda de historietas es tan mágica, excepto por el que quería comprar juguetes antes, Noel suspiró un poco. Esta es una maravillosa sorpresa. Entonces, ¿por qué Rube no lo ha hecho todavía? Noel se tapó la boca con una manita sorprendida. La esposa de Rize se salva. Jefe, ¿quién era ese tipo de hace un momento? A juzgar por su expresión en este momento, es obvio que no le falta dinero. Así que rápidamente me senté y continué leyendo cómics. Ella pensó que era un alto funcionario del Iyueo Daozuma. Inesperadamente, resultó ser el famoso general Thunderbolt. Parece que debería creerlo. Tengo que decir, aunque sé que Lord Barbatos aboga por la libertad, al ver esta escena, una sonrisa apareció en el rostro de Canly Lingua. Al pensar en esto, Thomas se emocionó. Después de que leí movie se fue, Noel preguntó con curiosidad. En realidad es Thor. Incluso los otros dos dioses vinieron. Noel ahora de tomar el lugar del protagonista y viajar a través de los cómics. Han aparecido el dios de la roca y Lei Shendu, y no sé dónde está el dios del viento de Mon. ¿Es cierto lo que dijo la dama mayor sobre recolectar las siete bolas de dragón e invocar al dragón? El estado estimado no es malo. El dios de la esposa del arroz es el mismo que tu dios del viento. Este manga de Readi Player One es muy divertido. Han Feng tomó un sorbo de té y explicó con una leve sonrisa. Capítulo 407 Tufeng Shen todavía funciona a tiempo parcial. Nuevo Comic Live Messenger requiere suscripción. Tufeng Shen está trabajando en una tienda de cómics. Han Feng sonrió en su corazón. Wendy debe considerarse como el primer lote de clientes en la tienda. Fue más tarde que Jing Mei y Little Paimen. Incluso Noel fue dirigido por él. Si conocen la identidad de Wendy, probablemente estará tan sin palabras como antes cuando todos los inmortales conocían la identidad de Zong Li. ¿Cómo podría un majestuoso Feng Shen estar tan abajo y fuera? Tengo que ir a trabajar hasta para leer cómics. Se estima que están demasiado avergonzados para decirlo. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa, Han Feng continuó probando el té. No mucho después, Ningguang, Kekin y otros entraron. Es muy temprano, chicos. Al ver a los clientes habituales, Han Feng saludó con una sonrisa. 010 Kunyu Pavilion no se completó, así que no pude dormir. Ningguang suspiró. Originalmente, después de que fallara la falsa estrella de la paz, estaba como máximo un poco perdida. Pero siendo estimulado por el portaaviones de Beidou, no pudo soportarlo más. No importa cómo lo digas, no puede ser comparado con esa mujer. Especialmente cuando recibió una foto de Beidou en su teléfono móvil la noche, es la apariencia de un portaaviones navegando dominante en el mar. Esto hizo que Ningguang tuviera envidia. Así que saludé a Kekin ya varias secretarías temprano en la mañana. Entonces, ¿están ustedes formando un grupo para cepillar one piece, capítulo del mar de China Oriental? Interrogación de cierre. La expresión de Han Feng se volvió extraña. ¿Está bien que cinco personas lean un cómic? Parece que la tienda de cómics es la primera vez. Hay más gente, la probabilidad es mayor. Ningguang dijo seriamente. Si no se siente inapropiado, le gustaría pedirle ayuda al ejército de Qian Yuan. De acuerdo, vamos. Han Feng asintió. De todos modos, esto es solo un pequeño experimento para él. También quería ver cómo sería el resultado final cuando Ningguang hiciera esto. Jefe, esto es medio millón de moras. Ningguang también le dio la parte del dinero a Kekin. De todos modos, ella fue la que pidió ayuda. Es imposible pedir a otros que paguen por ello. El manga todavía está en el estante. Después de aceptar a Mora, concéntrate en comer de verdad. Después de eso, algunas personas fueron a la estantería para obtener one piece, Ask China Sea y luego caminaron hacia el área de discusión. No mucho después de que se fueran, Mona, una astróloga, también vino a la tienda de historietas. Buenos días, jefe Han. Mona saludó a Han Feng con una sonrisa. No te he visto en mucho tiempo, ¿estás ocupado en Mon? Han Feng preguntó con una sonrisa. Ejem, estoy muy ocupado. Mona se sintió un poco avergonzada. De hecho, gastó la mayor parte de su salario en equipos, entonces, de repente, ni siquiera tenía mucho dinero para leer cómics. Gracias a que el capitán King conocía su situación, adelantó un pequeño salario. De lo contrario, podría extrañar la tienda de cómics en un futuro próximo. Pero aún así, no movió ni un centavo del dinero que antes le pidió prestado a su cuñada. Siempre quise devolverlo, pero no lo encontraba por ningún lado. Pensando en esto, Mona preguntó en voz baja. Jefe Han, ¿sabe dónde están Ying y Pimen? No he podido encontrarlos recientemente y no he devuelto el dinero que debía. Bueno, si te sientes cómodo, déjamelo a mí, y se lo transferiré a ella más tarde. Han Feng dijo con una ligera sonrisa. Jing Mei vive con él ahora, puedo dárselo en cualquier momento. Entonces no puede ser más problemático. Al escuchar lo que dijo Han Feng, Mona rápidamente le entregó una bolsa de mora. Todavía confía mucho en Bosan. Luego se sacaron otras cien mil moras. Jefe Han, entonces voy a leer cómics ahora. Mona no veía la hora de levantarse. Ha pasado mucho tiempo en el futuro y no sé qué buenos cómics se publicarán. Ellos son el guerrero del viento mágico Gar que conduce el Storbringer, parece que tengo que encontrar una manera de ganar dinero en el futuro. Y el rabino guerrero mágico del agua conduciendo el portador de ondas. ¡Hum! Los ojos de Shanna se iluminaron cuando se volvió hacia Ultraman Tiga. Anfitrión. Han Feng cuando conversó con Amber anoche, la escuchó decirlo. Date prisa, antes de que haya demasiada gente. Después de eso, varias personas se embarcaron en un viaje de aventuras para derrotar a la tribu malvada y salvar el Santuario Luna en el mundo de fin de mes. Por el mostrador. Al ver una estantería llena de libros, Mona se sorprendió. Este cómic puede. Enviado de luz. En 2050, un monstruo entró en la luna e hizo que la luna tuviera 1,8 de aire. A partir de entonces, algunos humanos del planeta azul migraron a la pelota. Ella no sabe cuándo ver, sacudiendo la cabeza, Mona comenzó a elegir con cuidado. Entonces esto es todo. Extracto de cómic. Hay muchos más cómics. Al ver que hay dos posibilidades de empatar, Han Feng ordenó directamente. Sistema, extrae el manga. En 2100, un niño llamado Yao Dari ganó un boleto para viajar a la luna en una lotería. Después de elegir el manga, Mona entró felizmente a la tienda. De lo contrario, ven aquí de vez en cuando. Tarea 1. Recibir 10 clientes para dibujar un cómic. Se han recibido 20, 10 personas. Se puede dibujar dos veces. Extracción de cómics. Cómics. One Piece. Capítulo del Mar de China Oriental. Cardcaptor Sakura Magic Card. Digimon Parte 1. Quiero enamorarme, Yu-Gi-Oh, pequeño maestro, este hombre valiente obviamente super fuerte pero demasiado cauteloso, detective Conan, viaje al oeste, Tommy Harry, Doraemon, Mr. Zombie, después de que Mona se despidió, fue directamente a la estantería. Al visitar la luna, me encontré con la suegra Maga y su nieta de la gente de orejas largas. Luego buscaron a otros dos guerreros mágicos, después de aceptar a Mora, dijo Anfen con una sonrisa. Anfen miró el panel del sistema en este momento. Tarea 2. Recibir acumulativamente 250 clientes, obtener una recompensa exclusiva, se han recibido 149, 250 personas, mientras ayudaba a ensamblar el dispositivo mágico, la suegra mágica descubrió que ella era la legendaria guerrera mágica de la Tierra y las llamas que conducía el mensajero de energía luminosa. Se dice que es muy hermoso. Capítulo 408. La sorpresa de la pequeña Paimon. ¿No necesitas dinero para leer cómics? La próxima bestia Taiyu. Buscando suscripción. Extrayendo cómics. Extracto del manga Chibi Maruko. Chibi Maruko-chan. Cuenta la historia de Chibi Maruko yendo al jardín de infantes y a la escuela primaria. La historia gira en torno a las interesantes escenas que sucedieron entre su familia, amigos, profesores y compañeros de clase en su vida y estudio. Otros dos clásicos de la infancia. Al ver las caricaturas extraídas, un destello de memoria brilló en los ojos de Anfen. Para Envoy of Light, todavía recuerda la letra. Mi corazón es la magia de transformación del enviado de la luz, debido a esta línea de letras, casi pensó que era un trabajo doméstico. Y en cierto sentido, este cómic también es del tipo Mecha. Es solo que el método de invocación es un poco raro. Con pistolas, hay tiro con arco. También están los que juegan a los trompos en el agua. Extraño o no. Especialmente el rabino con el trompo, por esas orejas, mucha gente todavía piensa que es una mujer. En cuanto a Once, hay otro Chibi Maruko-chan. Es una caricatura diaria. Aunque no hay grandes recompensas, es bueno cultivar los sentimientos. Dos brillantes rayos de luz descendieron del cielo y luego aparecieron dos cómics en las manos de Anfen. Cuando estaba a punto de poner los cómics en la estantería, de repente, vi a Ying Mei y a la pequeña Paimen bajando del segundo piso. Yo, ¿despierto? Pensé que dormirías hasta la tarde. Al verlos llegar al mostrador, Anfen bromeó con una sonrisa. Lo principal es que es muy divertido ser pequeño por primera vez. Ying Mei se sentó a un lado y sonrió. Ese sentimiento es realmente especial. Hacerla muy adicta. Así es. Siento que podría jugar todo el día. La pequeña Paimon estuvo de acuerdo mientras comía algo. La sensación de poder jugar sin salir de casa es realmente genial. Y cansado puede tumbarse en el suelo para descansar en cualquier momento. No te preocupes por los ojos de otras personas en absoluto. Es el evangelio para gente perezosa como Paimon. ¿Eh? Jefe, ¿has publicado un nuevo manga otra vez? En este momento, la pequeña Paimon encontró la caricatura en la mano de Anfen y de repente exclamó. Bueno, uno es sobre la aventura de los mechas en otro mundo, y el otro es sobre la vida diaria. ¿Quieres leerlo? Anfen sacudió el manga en su mano y dijo con una sonrisa. Olvídalo, veamos reality player one exclamación de cierre. El pequeño Paimon lo pensó mientras comía el pan, pero aún así negó con la cabeza y se negó. Todavía está más interesada en ese mundo virtual. Ese manga fue leído por otras personas, tienes que esperar. Anfen juntó las manos. ¿Eh? Al escuchar esta noticia, la pequeña Paimon se sorprendió. ¿No? ¿Se despertó tarde por un tiempo y el manga se había ido? Olvídalo, In, todavía somos cómicos nuevos. La pequeña Paimon le dijo directamente a Jingmei. Ella es la más impaciente. Así que no quiero esperar. Es más, ese cómic no es ilegible. A lo sumo, sería bueno levantarse temprano mañana por la mañana. Jingmei ya sintió repetidamente. Aparentemente ella pensaba lo mismo. Luego sacó doscientos mil moras y las puso sobre el mostrador. Voy a verlo más tarde. Por cierto, toma esto. Anfen parecía haber pensado en algo y le entregó una bolsa de mora en el mostrador a Jingmei. ¿Eh? ¿No necesitas dinero para leer cómics? Al ver esta escena, la pequeña Paimon se sorprendió gratamente. Hay algo tan bueno. ¿En qué estás pensando? Este es el dinero que Mona debía antes. No pudo encontrar ningún rastro de ti, así que me dejó ir temporalmente. Anfen Rua bofeteó la cara del pequeño Paimon y no se sintió bien por eso. Este pequeño piensa en cosas buenas todo el día. Así es. Jingmei tomó a Mona y asintió. Si Anfen no lo hubiera mencionado, podría haberlo olvidado. Pequeña Paimon, no he visto a Mona en mucho tiempo, ¿hablamos con ella? Esto es aceptable. La pequeña Paimon asintió con una sonrisa. Todavía está muy interesada en ese astrólogo. Luego, los dos tomaron la item boy y entraron a la tienda. En comparación con los cómics diarios, siguen prefiriendo este tipo de aventuras. No mucho después de que los dos se fueran, Bárbara corrió escaleras abajo presa del pánico. ¿Estás despierto? ¿Quieres leer cómics? Anfen le sonrió a Bárbara. Jefe An, ya no puedo leer cómics, tengo que volver y cuidar a Xiaoxue. Bárbara negó con la cabeza y dijo ansiosamente. Ella estaba planeando volver anoche, pero quién sabía que tocar en clubes nocturnos se volvería adictivo de repente. He estado tocando disco allí durante mucho tiempo. De ninguna manera, solo puedo quedarme en la tienda de historietas por una noche. Se puede considerar como cosechar resultados. Especialmente, si evoluciona más, se convertirá en una bestia celestial. Es el Digimon que simboliza la luz. Tal vez sea el momento, Anfen sonrió y, con un gesto de la mano, colocó a Chibi Maruko-chan en el estante. Así que tengo que conseguir 207 para volver y echar un vistazo. Parece que Bárbara la está cuidando bien. No mucho después, la tienda volvió a estar animada. Después de reaccionar, me di cuenta de que era demasiado tarde. Se estima que no solo se alimenta con poder elemental con frecuencia, sino que también consume muchas plantas, ¿verdad? Además, están Kinn y los demás del lado de los caballeros. Luego se despidió y salió de la tienda de historietas, corriendo hacia los caballeros. ¿Cómo podría pasar algo por no cuidarlo por un tiempo? Anfen lo consoló con una sonrisa. No esperaba llegar a Tai Lupeas tan pronto. La razón principal es que Xiaoxue evolucionó una vez antes, y después de este periodo de alimentación, está a punto de experimentar una tercera evolución. Entre los Digimon del libro original, ¿cuál no vino de pelear? Al ver esto, la sirvienta se apresuró a entretenerla. Sí, si puede evolucionar sin problemas hoy, lo traeré por la tarde. Bárbara habló sobre la situación de Xiaoxue. Posteriormente, muchos clientes llegaron a la tienda de cómics uno tras otro. No te preocupes, Digimon no es tan delicado como crees. Bárbara sintió repetidamente. Anfen también estaba un poco sorprendido. Una vez que la tercera evolución tenga éxito, será una bestia de cola. ¿Quién sabía que sería tarde otra vez en la mañana, no sé cómo está Xiaoxue ahora. Pero en sus ojos, aún podía ver su sorpresa. Después de cultivar durante tantos días, Anfen dijo con una sonrisa. Está bien, regresa primero y después de evolucionar con éxito, envíame un mensaje. No solo es poderoso, sino que también es lindo. Este es su Digimon favorito. Capítulo 409. El portaaviones llega a Inazuma. Conmocionó a la esposa del arroz durante 100 años. Buscando suscripción Inazuma en el mar no lejos del puerto de la isla periférica, en este momento, un enorme portaaviones navega lentamente. Le sigue una docena de barcos de madera. Era la flota cruz del sur procedente del puerto de Liyue. Después de toda una noche de navegación, finalmente llegamos a Inazuma. Sala de control. Beidou miró a los empleados ocupados adentro, palmeó el hombro del hermano pequeño a su lado y dijo con una sonrisa. Gracias, si no les enseñaras, este barco no podría navegar. Es solo una familiaridad preliminar, y tomará mucho tiempo dominarla. Caer de Araman yo negó con la cabeza. Después de dejar el puerto de Liyue, después de una adicción a las manos. A pedido del jefe de la hermana mayor de Beidou, encontró a algunos miembros de la tripulación que habían leído libros, luego, enséñales con cuidado sobre los portaaviones. De esta manera, no podrán conducir cuando no estén más tarde. Pero el control del portaaviones es muy complicado, además, la tripulación no tuvo contacto alguno, así que es muy difícil. Gracias a la experiencia de Mapple Baraman yo con dos ases. Después de enseñar durante mucho tiempo, finalmente entendieron la operación básica. Durante los viajes posteriores, eso es comenzar por la tripulación, mientras él supervisa desde el margen. Es precisamente por eso que tardó tanto en llegar a Inazuma. De ninguna manera, después de todo, nunca lo habíamos visto antes, y es suficiente para poder conducir simplemente. Beidou dijo con una gran sonrisa. Si no fuera por Mapple Baraman yo, no podrían conducir en absoluto. Así que estaba muy satisfecha de poder hacer esto. Espera hasta que seas más competente más tarde y luego habla de otras cosas. Ella está de buen humor. Por cierto, llegaremos a Daozuma en un rato. ¿A dónde vas? ¿A los rebeldes? Beidou se apoyó contra la pared, mirando hacia Mapple Baraman yo Roud. Todavía recordaba al hermano pequeño frente a ella, quien dijo que traería luz a la esposa de Gao. Si este es el caso, entonces debería ser lo más apropiado oír al ejército rebelde. No, voy a encontrar la tienda de historietas del jefe primero. Caer de Araman yo negó con la cabeza. Después de tanto tiempo, el jefe probablemente haya estado mirando la tienda en Inazuma. Entonces tiene que ir y echar un vistazo. Después de todo, solo puedes verlo una vez al día, por lo que no debes perder esta oportunidad. Y después de encontrar la ubicación de la tienda de cómics, puede traer a los rebeldes detrás de él. Después de fortalecer la fuerza, será más seguro lidiar con el ejército de Suanfu. Entonces, ¿sabes dónde está la sucursal del jefe? Beidou entendió el punto de la pregunta. Daoki Mengde y Liyue son diferentes. Esos dos centros nacionales están casi todos dentro de una ciudad. Como la ciudad de Mondi y el puerto de Liyue. Otras áreas están escasamente pobladas. Así que las tiendas de historietas son fáciles de encontrar. Pero la esposa de arroz es diferente. Este país tiene muchas islas. Y la distribución del poder también es diferente. Es muy difícil encontrar una tienda de cómics en un lugar tan disperso. Así que voy a ir a Inazuma City para echar un vistazo, supongo que es más probable que sea allí. No, le preguntaré a Tomás de nuevo, tal vez él, una serpiente local, pueda tener alguna noticia. Mable Baramanyo dijo con una sonrisa. Con respecto a este punto, ya lo había planeado en su corazón. Está bien, entonces estaré contigo más tarde. Beidou dio un paso adelante y palmeó al hermano menor en el hombro. De todos modos, se quedarán aquí por un tiempo. Es bueno ir y echar un vistazo. De lo contrario, si quieres leer cómics, tendrás que esperar hasta mañana o incluso pasado mañana. Después de conocer la magia de la tienda de historietas, no quiso esperar tanto. En ese momento, un miembro de la tripulación llegó corriendo a un lado. Hermana mayor cabeza, pronto iremos a Daozuma. Listo para atracar. Beidou agitó su mano y ordenó. Sí. Cabeza de hermana mayor. Hace 100 años, Hiroshi Hiroshi, el director ejecutivo de Kanding, estableció milagrosamente un próspero centro de negocios en una isla desierta. Es decir, islas periféricas. En ese momento, el general Leiriam quedó impresionado. Pero con la llegada de la orden de encierro, los comerciantes de países lejanos se sienten solos y tristes. Ahora, solo ocasionalmente hay algunas flotas de Liyue. Podría ser que hubo una tormenta en el mar, lo que provocó el retraso. Mirando el mar de vez en cuando, su rostro está lleno de ansiedad. Ten cuidado. Esta es la eternidad que persigue la general, así que naturalmente tiene sus razones. En el pasado, algunas flotas se retrasaron un poco debido a esto. Y en el frente hay un enorme buque de guerra. Trajo un fuerte impacto a estos hombres de negocios. Mientras discutían, una exclamación sonó de repente. ¿En realidad son ellos? ¿De dónde sacaron un barco tan dominante? En este momento, bip bip. Discutir. Mira hacia allá. Viene un barco. Así que el tiempo de actualización está un poco fuera de orden, vi más de una docena de barcos que venían del mar. Un sentimiento involuntario de insignificancia surgió en mi corazón. Según el tiempo pasado, la flota de Liyue debería haber llegado. ¿Por qué no ha habido movimiento estos dos días? El puerto de Liyue ya ha reunido a bastantes comerciantes. Un grupo de empresarios lo discutió y consideró que esta posibilidad era relativamente alta. Sí, he estado esperando durante dos días y no sé si vendré hoy. Dios mío, Dios mío, ¿hay un barco tan grande en este mundo? Kian Zhao. Al ver el enorme portaaviones acercándose lentamente, los empresarios tragaron saliva varias veces inconscientemente, su rostro estaba lleno de horror. Algunos molestos e irritables, es por la orden del general de cerrar el país, para que no se atrevan a venir. P.D. Hace demasiado calor recientemente, no hay aire acondicionado en la casa alquilada en Shiaopugie, solo ventiladores eléctricos. Es posible. Después de todo, es normal encontrarse con tormentas en el mar. No lo sé. ¿Será que el motivo del retraso es que el barco se perdió? No sé de dónde viene esta flota. ¿Podría ser Fontaine? No, vi la bandera en él, es la flota de Southern Cross. Al escuchar esto, todos rápidamente miraron a su alrededor. No es tan largo como esta vez. Sí, esos botes de madera por aquí son como juguetes. Forma hermosa y cuerpo enorme, Shiaopugie por la presente se disculpa con los grandes. Debido a que el suministro se reduce, cada transacción hará que los comerciantes saqueen. Capítulo 410. El parpaleo del zorro Crumbly. Zao Jou, ¿quieres crecer más alto? Mientras 10 millones de moras sean suficientes. Buscando suscripción a los ojos de todos conmocionados, el portaaviones Southern Cross atracó con éxito en el puerto. Entonces la gente de la flota salió a cubierta y empezó a mover las mercancías. Les dejaré esto a ustedes. Iré al castillo de Inazuma con Wanien más tarde. Beidou le dijo al diputado del lado. Inazuma y los demás han estado aquí muchas veces, así que el negocio es muy hábil. Ella no estuvo por un tiempo, no importaba mucho. Sí. Cabeza de hermana mayor. El diputado asintió rápidamente y luego movió los bienes. Después de instruir a su adjunto, Beidou miró a los ojos sorprendidos de las personas de abajo y dijo con una sonrisa. Maño, siento que después de cambiar este portaaviones, el impulso de la flota es diferente. Mira los ojos de esos comerciantes de esposas de arroz. Beidou nunca había visto tales miradas de esas personas cuando se acercó a la esposa de Gao. Ahora reemplaza la escopeta con el cañón. Su flota de Southern Cross también puede tener confianza. ¿Es por eso que la hermana mayor envió una foto a esa estrella de Tian Kuan anoche? Mable Baramanio dijo un poco divertida. Anoche, cuando le estaba enseñando a la tripulación los conceptos básicos de un portaaviones, la hermana mayor tomó fotos y vídeos con ese teléfono móvil por todo el lugar. Luego envíaselo a su 890 enemigo y amigo. Al ver la mirada emocionada en la cabeza de la hermana mayor, Feng Shuan Ye sintió un poco de simpatía por esa estrella de Tian Kuan. Ponte en tus zapatos, si el oponente de uno se exhibe todos los días, entonces tiene ganas de sacar su cuchillo y cortarlo. Jaja, ese tipo Ningguan debe estar muy enojado, probablemente no durmió bien anoche. El rostro de Beidou estaba lleno de sonrisas. Como dice el refrán, la persona que mejor te conoce es tu oponente. Habiendo tratado con Ningguan durante tantos años, se puede decir que Beidou la conoce bien. Si su suposición es correcta, la mujer debe estar conteniendo la respiración y buscando una forma de mejorar el pabellón de Jade. Tal vez todos fueron a la tienda de cómics para pedirle ayuda al jefe Han. Después de todo, la actualización anterior se debió a la recompensa de la tienda de cómics del jefe. Pensando en esto, las comisuras de la boca de Beidou se levantaron ligeramente. Manjo, vayamos al castillo de Inazuma ahora, tal vez podamos encontrarnos con ella en la tienda de cómics. Bien. Kaedeara Manjo asintió. Luego, los dos se bajaron del bote y se dirigieron directamente a la ciudad de Daozuma. Ver, Santuario Narujinta Isa. En este momento, una figura se acercó lentamente. Fue Yae Kamiko quien regresó de la ciudad de Inazuma. Finalmente en casa. Después de mirar el entorno circundante, Yae Kamiko mostró una sonrisa en su rostro. Aunque es solo un día de distancia, pero su estado de ánimo era completamente diferente al de ayer. Frente a la crisis de la esposa de Dao ayer, estaba llena de preocupaciones. Pero después de ir a la tienda de cómics, las cosas han cambiado. No solo Leiden realmente obtuvo un arma poderosa, que se espera que cambie el pasado. Y este chico, Leimubi, finalmente ha cambiado un poco. Aunque la orden de caza actual y la orden de bloqueo aún no se levantan, pero ella ya podía ver esperanza. Ya no está tan sin vida como antes. He visto al señor Gon Si. Al ver la figura familiar, la sacerdotisa cercana saludó apresuradamente. Nada, ¿Has conocido a ese niño Zao Yu? Yae Shen Si se rió entre dientes ligeramente. Regresó esta vez para encontrar a Zao Yu. La tienda de cómics de la jefa es tan mágica e interesante que tiene que llevarla a verla pase lo que pase. Tal vez también pueda resolver la obsesión en su corazón. Maestro Gon Si, Zao Yu es bueno para ocultarse, es difícil para nosotros encontrarla. Al escuchar esta pregunta, Miko mostró dificultad en su rostro. Después de todo, son gente común. Así es, entonces iré a buscarla yo mismo. Una sonrisa brilló en el rostro de Yae Kamito. Se estima que el tipo está duermiendo en otro árbol. Sin embargo, esto no se puede ocultar de ella. Pronto, Yae Miko encontró a Zao Yu en un árbol en el santuario Narugami Taisa. ¿Eh? Gon, Miyagi-sama, ¿Has vuelto? Zao Yu, que acababa de deslizarse en el árbol y estaba a punto de ser perezosa, vio a Yae Kamiko mirándola con una sonrisa, todo su cuerpo temblaba. Bajó corriendo rápidamente. Pensé que podías escapar. Yae Kamiko le dio unas palmaditas en la cabeza a Zao Yu y dijo con una sonrisa. ¿Cómo me atrevo a huir? Zao Yu dijo impotente en su corazón. Pensando en las horribles consecuencias, Zao Yu levantó la cabeza y dijo temblando. Mientras duermas lo suficiente, definitivamente crecerás más. Zao Yu, que todavía estaba deprimido al principio, inmediatamente se iluminó después de escuchar esto. Crea un entorno sin entorno. Porque vagamente sintió, si te niegas, algo terrible está destinado a suceder. Precisamente porque creía firmemente en esto, Zao Yu aprovechó cada oportunidad para dormir lo más posible. Finalmente llegar a una conclusión. Es aún más ansioso. El método de contener la respiración no puede escapar de su palma. Si huye directamente, incluso puede enojar al secretario del palacio. Gong, maestro Gong si, si vuelves a tocar mi cabeza, es posible que no crezca más, pero el precio de crecer más alto es muy alto, 10 millones de moras. Incluso tocando su cabeza, Zao Yu no se atrevió a morderla o resistirse. Pero si esto continúa así, es posible que ella no crezca más. Especialmente viendo a sus compañeros crecer más altos uno tras otro, mientras ella misma aún mantiene la apariencia de una niña. Pero no se atrevió a enfrentarse al señor Gong si. Crea oportunidades sin oportunidades. Una recompensa aleatoria le permite intercambiar almas con Leidenzen hace 500 años. Para esto lo intentó todo, ¿en serio? ¿en serio? Eso es, todavía confía mucho en la tienda de historietas del jefe. Yae Kamiko asintió. Es por eso que desarrolló este hábito perezoso. Yae Kamiko se arrodilló y dijo con una sonrisa. Si fuera la hermana bruja, aún podría encontrar una manera de esconderse. Todos estaban emocionados. Se puede decir que su baja estatura siempre ha sido su enfermedad del corazón. No te preocupes, he encontrado una manera de ayudarte a resolver este problema. Tu estatura puede salvarse. La técnica suplente no puede esconderse de sus ojos, la pequeña cosa como ser alto definitivamente no es un problema. Pero al ver el rostro emocionado de Zhao Zhao, puso los ojos en blanco. Ha oído hablar del prestigio del secretario de palacio. Ciertamente. Capítulo 411. Je, je, ¿quién se atreve a retractarse de lo que le prometió al señor Gong Xi? Pastel de Tortuga Kigon. Buscando suscripción. Un, 10 millones de moras. Al escuchar este número, el pequeño rostro de Zhao Zhao quedó atónito y toda la persona quedó atónita. Para ella, esto es simplemente un precio altísimo. Su salario mensual es de solo 200 mil moras. Un año son 2,4 millones de moras. Si quieres ahorrar 10 millones, al menos mucho más. Bajo la premisa de no comer ni beber, y de no gastar dinero indiscriminadamente. De lo contrario, tomará más tiempo. ¿Cuándo tengo que guardar esto? El rostro de Zhao Zhao estaba lleno de preocupación. Es difícil recibir la noticia de que puedo crecer más alto, si es así, te lo pierdas, entonces definitivamente se arrepentirá por el resto de su vida. Pero el problema es que ahora no tiene dinero. Pero cuando vio a Yae Camito por el rabillo del ojo, Zhao Zhao tuvo una idea en mente. Mi señor, que es a la vez inteligente y hermoso, ¿me puede prestar 10 millones de moras? Zhao Zhao dijo con anticipación en su pequeño rostro. Sí, sí, pero si compro tofufrito en el futuro, yae Miko se pellizcó las mejillas y continuó bromeando. Todo me queda a mí. El servicio de custodia está en su lugar. Zhao Zhao dijo apresuradamente. Con el fin de crecer más alto, ella también hizo todo lo posible. Eso es lo que dijiste. Entonces vámonos ahora. Había un indicio de astucia en el rostro de Yae Camito. Solo pide prestados 10 millones de moras, y puedes conseguir un mandado gratis. Realmente no empujes. En cuanto a descubrir que no hace falta 10 millones de moras, ¿eh? El dinero fue prestado, ¿te atreves a retractarte de lo que prometiste para demandar a tu señor? Bien. Zhao Zhao no sabía que había sido engañada y su rostro se emocionó. Luego, Yae Camiko tomó la mano de Sayuzu, dejó el santuario Narujin Taisa y caminó hacia el castillo Inazuma. Librería Giejou. Pasó más de una hora, para entonces, Tomás también había terminado de leer el manga. Esta bomba de vitalidad es demasiado hermosa. Después de cerrar el manga, Tomás parecía emocionado. La escena en la que San U-Kong levanta una enorme bomba de vitalidad en el cielo, deja que su sangre corra salvaje. Si tuviera ese truco, no tendría que esconderse. ¿Terminar de mirar? Mientras pensaba en ello, una voz vino desde un lado. Tomás miró a su alrededor y vio a la dama mayor parada a un lado sosteniendo los cómics, mirándolo con una sonrisa. Bueno, nunca había visto un trabajo tan maravilloso, mucho más emocionante que el de Yaedo. Tomás se puso de pie y sonrió. Incluso sin recompensas, pero al ver cómics tan apasionados, ya está satisfecho. Vale la pena los 100.000 morabs. Entonces ve con el jefe para obtener la recompensa. Ayakamisato dijo con un toque de expectativa en sus ojos. Tiene mucha curiosidad por el mundo virtual en Reade y Player One. ¿No sabes qué recompensas obtendrás? Sería genial si pudiera experimentar el oasis. Tomás asintió y luego los dos se acercaron al mostrador. Al ver esto, Anfen miró el panel del sistema. En este momento, la información ha sido actualizada. El cliente Tomás terminó de leer Dragon Ball y recibió una recompensa, Kameae Kigon. Kurt Leskul Kigon. La orgullosa habilidad de la tortuga inmortal. Al usarlo, las manos forman una forma de cáliz, coloca las manos en forma de cáliz en la cintura, junta una bola de luz de energía en las palmas de ambas manos y empuja las manos hacia el enemigo cuando la reunión alcanza un cierto nivel. Nota. El poder de este movimiento depende de la propia fuerza del anfitrión. El cliente Kamisato Ayaka terminó de leer Reade y Player One y recibió una recompensa. Una cabina virtual. Cabaña virtual. Después de que el anfitrión se acuesta, la conciencia puede ingresar al mundo de Oasis. Nota. El tamaño se puede ajustar para adaptarse completamente al cuerpo del anfitrión. Además, la cabina virtual tiene una función de vinculación única, que solo puede ser utilizada por un host. Efectivamente, no es Dragon Ball. Al ver la recompensa, Anfen no se sorprendió demasiado. Después de todo, ha aparecido dos veces seguidas antes. Pero Kamepa Ikigon también es bueno. Este movimiento puede no ser el más poderoso, pero definitivamente es uno de los mejores en términos de popularidad. En cierto sentido, todo se ha ido. Y el poder de este movimiento no es pequeño, Gipsy Angren lo ha usado para destruir la montaña de la llama y la luna. Sin embargo, hay una limitación aquí, es casi lo mismo que la línea de títeres de mi tío. Todos confían en su propia fuerza. Por ciento y pedir flores. Así que es una recompensa que es útil, pero no tan útil. En cuanto a la recompensa de Ayaka Kamisato, no esperaba que ella fuera la primera en experimentar el mundo virtual. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Anfen. No sé si esta señora mayor se volverá igual que la chica de la casa después de experimentarlo. Eso puede ser interesante. Las dos mujeres más famosas de Inazuma quedaron atrapadas en él. Tararear, dos brillantes rayos de luz descendieron del cielo y luego envolvieron a Tomás y a Ayaka Kanry. ¿Eh? ¿Algo parece estar inundando mi mente? Sintiendo que algo andaba mal, Tomás se sorprendió un poco. Eso debería ser una recompensa del jefe, acepta lo de todo corazón. Cero. Kamisato Ayaka recordó desde un lado. Pero suspiró en su corazón. Parece que la recompensa de Tomás no es Dragon Ball. Pero ella no estaba demasiado decepcionada. Después de todo, tales cosas milagrosas no pueden suceder siempre. Solo tómate tu tiempo más tarde. Es mejor que nada antes. Regresaré y llamaré al hermano mayor para intentarlo. Ayaka Kamisato tomó una decisión en su mente. Así es. Al escuchar las palabras de Missy, Tomás cerró rápidamente los ojos y aceptó. Después de un rato, la luz se disitó. Tomás está ordenando la información en su cabeza, una hermosa cabaña virtual apareció junto a Ayaka Kamisato. La recompensa es realmente real. Después de un rato, Tomás abrió los ojos, con el rostro lleno de incredulidad. La información en su mente es el Kamehaekigong en los cómics. Después de recibir la noticia, tuvo un presentimiento, mientras lo pienses, puedes usar los trucos de los cómics. Aunque después de ver al general Trueno y Relámpago, tenía tal suposición en su corazón. Pero realmente ganó la recompensa, y Tomás todavía estaba conmocionado en su corazón. Efectivamente, es lo mismo que dijo la dama mayor, esta tienda de cómics es un lugar mágico. En cuanto a la idea de exponer al jefe como un mentiroso, no sé a dónde ir. No sé quién es el jefe. Mirando al chico de cabello negro frente al mostrador, Tomás adivinó en secreto. Capítulo 412. La emoción de Ayaka Kamisato. Finalmente puedo dejarme ir al mundo virtual. Buscando suscripción. Tomás, ¿cuál es tu recompensa? En este momento, Kamisato Ayaka dijo en voz baja. Estaba leyendo el mismo manga y tenía bastante curiosidad por la recompensa de la otra parte. Señorita, es Kamepa y Kigong, que es el truco que el rey mono usa a menudo. Tomás sonrió e hizo un gesto mientras hablaba. Resultó ser ese. Al ver este movimiento clásico, Kamisato Ayaka lo recordó de inmediato. Ya sea Ixian Ren o Monkei Kim, se usan a menudo. Se puede decir que es el truco más utilizado en el libro. Y sigue siendo muy poderoso. Pensando en esto, Kanli Ayaka sonrió y dijo. Tienes suerte, esta recompensa es bastante buena. Creo que sí. Tomás asintió. Con esto, cuando se encuentre con General Tundere y Lignin más tarde, su capacidad de autoprotección mejorará enormemente. No esperaba que esto pudiera hacer frente al General 10 de Mayo. Solo para ganar tiempo para escapar. No, este Kamehaekigon es un poco diferente al de los cómics, su poder depende de la fuerza del anfitrión. Es decir, cuánta fuerza tiene Tutomas, cuánto poder puede emitir. Anfen negó con la cabeza en este momento. ¿Todavía existe esta restricción? Al escuchar esto, la expresión en el rostro de Tomás se congeló. Aunque no es débil contra la gente común, pero está demasiado lejos de lo general. ¿No haría mucha diferencia tener esto o no? Estoy muy feliz de cooperar con él. ¿Los débiles se vuelven más débiles y los fuertes más fuertes? Ayaka Kamisato pensó profundamente. En ese caso, la persona más idónea para esta recompensa debería ser el Lord General. Olvídalo, es mejor que nada, hablar es mejor que nada. Tomás suspiró. Su mentalidad sigue siendo relativamente buena. Y para ser honesto, las recompensas no son malas, es que él mismo es demasiado bueno, al pensar en este hecho, más se sintió aún más deprimida. Por cierto, señorita, ¿qué tipo de recompensa está aquí? Sí. En ese momento, Tomás miró con curiosidad. Parece ser un lugar para dormir. ¿Podría ser una cama especial? Esta es una cápsula virtual, similar a los auriculares VR en los cómics, pero mejor que eso. Después de acostarse, la conciencia puede entrar en el mundo del oasis. Ann Fen explicó con una sonrisa. Pero luego pensé en algo y agregué otra oración. Por cierto, esta cosa tiene una función vinculante, y solo tú puedes usarla. Yo, ¿puedo realmente entrar en ese mundo del oasis? Al escuchar que era la recompensa que esperaba, Kanli Ayaka se emocionó. Si es verdad, eso significa que puede liberarse en otro mundo. No es el oasis de los cómics, sabrás los detalles después de experimentarlo tú mismo. Sin embargo, vale la pena mencionar que habrá recompensas después de pasar con éxito el nivel. Ann Fen sonrió misteriosamente. ¿Uno oasis diferente? ¿Y recompensas? Hay que decir que la curiosidad en el corazón de Kanli Lingua se ha movilizado por completo. No puedo esperar para probarlo de inmediato. Pensando en esto, se volvió hacia Thomas Road, a su lado. ¿Regresa primero, o estarás en problemas después de que el general lea el manga? El general acaba de decir que pueden leer cómics en la tienda con tranquilidad. Pero es difícil decirlo fuera de la tienda de cómics. Así que es mejor ir rápido. ¿Pero usted, señorita? Thomas vaciló. No entendía muy bien qué era este mundo virtual. Siempre sintió que no podía entender ni una palabra de lo que decían estas dos personas. Lo uso aquí. Si hay algo que no entiendes, pregúntale directamente al jefe. Kamisato Ayaka negó con la cabeza levemente y dijo. Para este tipo de recompensa, es más seguro usarlo en una tienda de cómics. Mientras el jefe esté allí, nadie la molestará. Está bien. Thomas asintió. Si fuera antes, tendría que disuadirlo sin importar qué. Es demasiado peligroso poner a Missy en manos de un mentiroso. Pero después de experimentarlo por sí mismo, cambió completamente de opinión. El jefe de esta tienda de cómics es definitivamente un experto oculto. Como la dama mayor está bien, tiene que escabullirse rápidamente. De lo contrario, se sentiría incómodo en la misma habitación con el general. Tenía miedo de que me piratearan en el siguiente segundo. Jefe, ¿puedo preguntar cómo usar esta cabina virtual? Después de que Thomas se fue, Ayaka Kamisato le pidió consejo a Anfeng. Simplemente puede acostarse en él y se puede ajustar automáticamente de acuerdo con la forma de su cuerpo. Anfeng explicó con una sonrisa. Luego, con un movimiento de la mano, la cabina virtual se trasladó al mostrador. De esta manera no será molestado por otros huéspedes más adelante. Gracias jefe. Ayaka Kamisato le dio las gracias y luego se acostó suavemente en la cabina virtual. Ajuste automático. En este momento, un sonido mecánico sonó suavemente. Después de eso, la cabina virtual comenzó a ajustarse según la forma de su cuerpo. Rápidamente se ajustó al estado más cómodo. Estoy más interesado en el misterioso mundo oasis en mi corazón. Elijo Readi Player One. Después de recuperarse, comenzó a reflexionar en su corazón. La figura de Ayaka Kamisato también desapareció. Parece que ha vuelto a encontrar la alegría de practicar el manejo de la espada por primera vez. Después de todo, era la primera vez aquí, por lo que no tenía muy claras muchas cosas. ¿A qué mundo es mejor ir? Así es. Lo más importante es, eso deja solo Dragon Ball y Readi Player One. El mundo virtual aquí es el mundo cómico en la tienda del jefe. 0-1 El jefe es realmente increíble, puede pensar en esto. Tan suavemente cerró los ojos. Por supuesto, Readi Player One es más simple. Sintiendo el toque en la cabina virtual, los ojos de Kanli Ayaka estaban llenos de curiosidad. La voz cayó, cuando volvió a abrir los ojos, Kanli Lingua se encontró en un espacio luminoso. Como hay que despejar las costumbres, es natural que el mundo familiar sea mejor. Después de entender las reglas, los ojos de Kansato Lingua estaban llenos de admiración. Y encima del espacio, hay decenas de cómics que están en constante rotación. Seleccione uno para ir al mundo cómico correspondiente. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Mientras completes la tarea principal y pases el nivel sin problemas, puedes obtener la misteriosa recompensa del jefe. Es realmente interesante. Y ella solo ha leído dos mangas hasta ahora, después de un rato, la luz se disipó. Una luz brillante descendió del cielo y envolvió su cuerpo. En comparación con la complejidad de Dragon Ball, son los cómics en la tienda del jefe. Ayaka Kamisato está muy interesada en el oasis de ese mundo. ¿Es este el mundo virtual? ¿Qué significan esos dibujos animados en el cielo? Una ola de información similar a la enseñanza del novato se vertió en su mente. En este momento, pensando en esto, levantó la cabeza y dijo en voz baja. Después de un rato, Canly Lingua abrió los ojos, pensativa. El rostro de Kamisato Ayaka estaba lleno de dudas. Capítulo 413. Éxtasis de la película Ley. Con deliciosos condimentos, mi hermana ya no tiene que preocuparse de que no pueda cocinar. Pedir orden. Aquí, Ayaka Kamisato se aventura en el mundo de Reality Player One. Por otro lado, Lei Mubi también terminó de leer los cómics en este momento. Este gordo azul es realmente poderoso. Después de cerrar el manga, Lei Mubi todavía tenía un asomo de sorpresa en su rostro. No es que Doraemon en sí sea fuerte, es que esos accesorios son asombrosos. Como una máquina del tiempo, puedes viajar directamente al pasado y al futuro. Si tuviera esto, no habría necesidad de que Shenzi intercambie almas con su hermana. Puedes retroceder 500 años directamente. Sin mencionar el mantel gourmet, la puerta arbitraria y otros accesorios con extrañas habilidades. Cada accesorio es una amenaza para la eternidad, siento que necesito enviar a alguien para que preste atención. En comparación con la exclamación de la película de Lei, el general Leidian pensó más. Muchos accesorios tienen la capacidad similar a los ojos de Dios, incluso más fuerte que el ojo de Dios. Si hay criminales en Inazuma que obtienen tales accesorios, absolutamente temblando por la eternidad. Así que tienes que enviar a alguien a verlo. 11 pero no es una opción seguir así, al pensar en esto, el general Tunder de repente se sintió cansado. Solo hay mil días para ser ladrón, ¿cómo puede haber mil días para protegerse de un ladrón? Después de solo dos días, descubrí que hay tantas cosas que amenazan la eternidad. Ni siquiera puede imaginar cómo será en el futuro. Si tienes la ayuda de Lei Mubi, está bien decir. Pero ahora ella misma es adicta al juego. Es como pelear solo. No pienses tanto, solo mira. Al sentir el corazón cansado y confundido del general Leidian, Lei Mubi se rió levemente. Después de aparecer en la tienda de historietas, sintió que su destino establecido había cambiado. Durante un tiempo, no supo cómo elegir. Siendo ese el caso, entonces da un paso y echa un vistazo. No me importa lo que elijas, todavía me atengo a la creencia eterna. Después de un momento de silencio, dijo el general Trueno con voz profunda. Pero esta vez, su actitud obviamente no fue tan firme como antes. Entonces, esto significa, corazón de muñeca, está cerca. Lei Mubi, naturalmente, también notó esto. Pero ella no dijo mucho. Vamos a buscar las recompensas. A ver si podemos conseguir un mantel gourmet. Hablando de esto, Lei Mubi se emocionó un poco. Ese accesorio era simplemente su favorito. Así que tomé el manga y fui al mostrador. ¿Terminar de mirar? Al ver venir la película Lei, Ann Fen preguntó con una sonrisa. Bueno, yo, ¿qué le pasa a ella? Lei Mubi asintió, a punto de decir algo. Pero después de ver a Ayaka Kamisato acostada en la cabina virtual, de repente sintió curiosidad. Esta es una cabina virtual, y la conciencia puede ingresar al mundo virtual después de acostarse en él. Es como si tu conciencia pudiera entrar en el juego, y luego puedes jugar libremente en el juego. Ann Fen explicó con una analogía. ¿Crear el mundo? Lei Mubi estaba un poco sorprendida. ¿Puede el jefe hacer esto? Sin embargo, el ejemplo que dio Ann Fen despertó su interés. No sé cómo sería entrar en otro mundo. Pero los cómics de hoy están agotados, así que solo puedo volver a intentarlo mañana. Ahora el foco está en las recompensas. Jefe, ¿sabe si puedo conseguir un mantel gourmet? Lei Mubi dijo con cierta expectativa. Al ver esto, Ann Fen miró el panel del sistema. En este punto, la información se ha actualizado. El cliente de E-Mubi terminó de leer Doraemon y obtuvo una recompensa. Un condimento delicioso. Condimento delicioso. No importa cuán desagradable sea algo, siempre que espolvoree un poco de condimento delicioso, se sentirá extremadamente delicioso. Nota. Este efecto también es efectivo para los humanos, utilícelo con precaución. El cliente general Raiden recibirá una recompensa después de leer Doraemon, deliciosas semillas de rábano. Rábano delicioso. Después de una siembra exitosa, varios alimentos deliciosos crecerán en el interior de acuerdo con las necesidades individuales. Nota. Las semillas se pueden usar repetidamente. Esto es apuñalar el nido gourmet. Al ver que ambas eran recompensas de comida, Ann Fen levantó las cejas. Esta es la primera vez que esto ha pasado. ¿Será que además de Leigh Mubi, el general Leigh Dian también es un entusiasta de la comida? Pero esta recompensa es algo interesante. El condimento gourmet puede convertir cualquier cosa desagradable en deliciosa. Eh, es una buena opción para una película de Ray. Sin embargo, en opinión de Ann Fen, en lugar de volverse delicioso, esta vez Leigh Mubi nos mostró sorprendida, pero sí curiosa por su recompensa. ¿No sería mejor acompañar esto con comida de emergencia? Además, también es eficaz para los humanos. Mirando la recompensa en su mano, Leigh Mubi miró fijamente. Es un condimento delicioso que convierte cualquier comida desagradable en algo delicioso. Los ojos de Leigh Mubi se iluminaron. Jefe, ¿para qué es mi botella? Después de un rato, la luz se disitó. La botella está llena de un polvo desconocido. Pensando en las frecuentes burlas de Jaishens y hacia ella, Leigh Mubi resopló con frialdad en su corazón. El otro camino 450 penetró en Big Simpureland y envolvió el cuerpo del general Leigh Dian. Eso no es suficiente para una botella, ¿verdad? Incluso si no es un mantel gourmet, en cuanto a cuál es aplicable a los humanos, Anne Fenn cree que es bastante adecuado para Little Paimon. Dos brillantes rayos de luz descendieron del cielo y uno envolvió el cuerpo de Leigh Mubi. Engañe el sentido del gusto y haga que usted y los demás se sientan deliciosos. Es una cocinera de primera. En cuanto a lo que la jefa dijo que tenía un efecto en los humanos, ella simplemente ignoró el pasado. Los seres humanos no son comida, ¿quién haría estas cosas si no tiene nada que hacer? Aunque no tan bueno como un mantel gourmet, una botella amarilla apareció en la mano de Leigh Mubi. Dijiste que no puedo cocinar, ¿verdad? Cuando regrese, te mostraré cómo cocinar. Había un indicio de una sonrisa en el corazón de Anne Fenn. Incluso Ray Mubis es lo mismo. Incluso si cocina a ciegas, sabrá mejor. Hasta cierto punto, es algo similar al mantel gourmet. Pero con esto, este accesorio es genial. ¿Por qué no la pruebas otro día? Después de todo, este es un artículo realmente delicioso. Sería mejor decir que te estás engañando a ti mismo. En cuanto a General Tundern Ligning, había una bolsa extra de semillas. Anne Fenn explicó en voz alta. Y el delicioso rábano del General Trueno, si Little Paimon y Wendy se enteran, definitivamente sentirán envidia. Capítulo 414 Shadow General, dame tres deliciosos rábanos entonces. General Thunderbolt Lo siento. No estamos familiarizados el uno con el otro. General, ¿cuál es su recompensa esta vez? Después de recuperarse, Leigh Mubi le preguntó al General Leigh Dian. Siempre leo el mismo manga, así que todavía tengo mucha curiosidad sobre su película de recompensa ley. ¿Parece, una bolsa de semillas? El General Thunder miró fijamente el artículo en su mano y frunció el ceño. Delicioso rábano apareció en la versión teatral de Doraemon. Entonces el General Thunder no lo reconoció. Semillas, está bien. Si no tienes nada que hacer más tarde, puedes intentar plantarlas en Big Simporeland. Ray Película sonrió. Al principio, se sintió un poco decepcionada por no haber recibido un mantel gourmet. Pero después de ver que era un condimento delicioso, me sentí inaceptable. Al ver que el General lo recompensó con semillas, su estado de ánimo mejoró de inmediato. Mientras haya una comparación, la felicidad surgirá naturalmente. Sombré a este tipo, el General Trueno puso los ojos en blanco enojado. Recibí una buena recompensa, así que vine a burlarme de ella. Sacudiendo la cabeza e ignorándola, continuó concentrándose en la recompensa frente a él. ¿Qué tipo de semilla será esta? El General Leigh Dian reflexionó en su corazón. Incluso si es una semilla de fruta ordinaria, puede ser útil para Dao Fuma. Esto no supondrá una amenaza para la eternidad, por lo que el General Tunder no lo rechazó. Como no lo sabes, pregúntale al jefe. Pensando en esto, levantó la cabeza y dijo en voz baja. Jefe, ¿qué es esta semilla? Aunque ella está en la tierra pura de un solo corazón, pero el General Tunder sabía que el jefe debía poder escucharla. Como se esperaba, después de escuchar sus dudas, explicó Anfeng. Este tipo de semilla se llama semilla de rábano delicioso. Después de plantar, puedes cultivar varios alimentos deliciosos según tus necesidades. Y las semillas se pueden usar repetidamente. En realidad son las semillas de la comida gourmet. Había algo de sorpresa en los ojos del General Leigh Dian. Ella pensó que era una semilla de fruta antes. Las recompensas del jefe aquí son realmente increíbles. Entonces regresa e inténtalo más tarde. Había una pizca de interés en el corazón del General Leigh Dian. Este tipo de cosas que no afectarán la eternidad, todavía está dispuesta a intentarlo. En comparación con su calma, la reacción de Leigh Mubi fue más violenta. ¿Qué? La recompensa del general es un rábano que puede producir comida deliciosa. Puede cultivar una variedad de delicias según las necesidades de las personas. ¿No es este un mantel gourmet alternativo? Solo un paso más para plantar. Pensando en esto, Leigh Mubi parece haber recogido un limón. De repente, sentí que el delicioso condimento en mi mano no tenía fragancia. No importa cuán poderosa sea esta cosa, todavía tienes que hacerlo tú mismo. Y en cierto sentido, es una especie de engaño. Y el del general es realmente delicioso. Mientras se planta una pequeña semilla en la tierra pura de un corazón, luego, todos los días a la hora de comer, era como abrir una caja ciega. Simplemente feliz. No, cuando volvamos, debemos pedirle al general una. No, tres semillas. Uno por la mañana, uno por la tarde, uno por la tarde. Leigh Mubi pensó para sí mismo. Si el general Tundern Lignan lo supiera, definitivamente agitaría su mano. Lo siento, no nos conocemos bien. Jefe, ya que puede intercambiar almas entre Shenzhi y Zen, ¿hay alguna forma de comunicarme con ella? Después de recuperarse de la recompensa, Leigh Mubi se puso seria. Kiria no es tan fácil de tratar, incluso si obtuviera una recompensa por un arma, todavía estaba muy preocupada. No sé qué está pasando allí ahora. No había manera antes, pero ahora existe la posibilidad de revivir a mi hermana. Ella no se lo puede perder. Por supuesto que los hay, como el super teléfono obtenido por el viajero. Después de marcar la voz, puedes llamar a cualquiera. Anne Fenn sonrió y asintió. Aunque el artículo tiene un límite en el número de veces, pero debido al efecto de la estrella de la paz, tiene habilidades mágicas. Todavía es muy fácil que abarque el tiempo. Hay algo tan extraño. Los ojos de Leigh Mubi se iluminaron. Aunque ella no sabe lo que es un teléfono, pero se entiende el significado. Con esto, puedo hablar con mi hermana de hace 500 años. Pensando en esto, Leigh Mubi dijo apresuradamente. Jefe, ¿sabe dónde está este viajero ahora? ¿Ves a la chica de ahí? Es la que tiene la flor en la cabeza, su nombre es Ying, y el super teléfono es su recompensa. Pero si te pide prestado o no, depende de ti. Anne Fenn extendió su mano para señalar la posición de Ying. Ya veo, gracias jefe. Después de saber que la otra parte estaba en la tienda, Leigh Mubi agradeció a Anne Fenn. Luego fue al lugar de Ying Mei. Aquí, Ying Mei está viendo Delit Bringer con Paimon. Al mismo tiempo, todavía está bajo intensa discusión. Ying, este Mecha es tan poderoso. Si tan solo tuviera al pequeño Paimon también. El pequeño Paimon miró la imagen del Mecha en los cómics y las estrellas salieron de sus ojos. Por primera vez, supo que no importaba si su propia fuerza era baja. Mientras el objeto externo sea lo suficientemente fuerte. Mecha es un objeto extraño tan calificado. Mientras lo tuviera, el pequeño Paimon sintió que él también podía volverse más fuerte. El Mecha ordinario del villano está bien, pero ni siquiera piensas en uno de los protagonistas. Ying Mei Rua miró el rostro de la pequeña Paimon y sonrió. No es que esté bromeando con el pequeño, pero estos tres juegos de Mech son las cosas más preciosas, de Wan Wan, en los cómics. Con la suerte de la pequeña Paimon, ya se sentía bastante mal. HMPH, no menosprecies a la gente, tal vez tenga suerte esta vez. La pequeña Paimon resopló fríamente dos veces. Mientras los dos estudiaban y leían manga, una voz sonó frente a ellos. Disculpe, ¿es el viajero Ying? Al escuchar esto, Ying Mei miró hacia arriba y descubrió que era una mujer que no conocía. Aún así, ella asintió. Soy yo, ¿qué pasa? Escuché del jefe que tienes ese super teléfono aquí. No sé si me lo puedes vender. El dinero no es un problema. Lei Mubi recurrió una vez más a sus trucos de dinero. Porque definitivamente se mantendrá en contacto con su hermana en el futuro. Entonces, naturalmente, es más apropiado comprarlo. Lo más importante es, la chica frente a mí se ve muy inocente a primera vista, tal vez la transacción sea exitosa. Capítulo 415 La emoción de la pequeña Paimon Ying, si lo vendemos, nos convertiremos en multimillonarios. Desarmarte. Pedir orden. ¿Quieres comprar un super teléfono? Ying Mei se sorprendió por un momento. Era la primera vez que se encontraba en una situación así. ¿Las recompensas de la tienda de cómics son negociables? Así que miré el mostrador, sin embargo, Han Feng no prestó atención a este lado y todavía estaba bebiéndote tranquilamente. La actitud también es muy clara. Solo deja que ella decida. Sí, ¿puedes verlo? El dinero no es un problema. Había cierta expectativa en los ojos de la Inuvi. Justo cuando Ying Mei estaba a punto de decir algo, la pequeña Paimon a su lado de repente se emocionó. Ying, creo que está bien. Lo enviaremos después de que lo vendamos. En su opinión, la llamada tuvo un efecto tan mágico. Seguro que consigue un buen precio. Al menos hay que contarlo en miles de millones. Especialmente la mujer frente a ella, que mostraba la apariencia de un perro grande. Cuando Xiao Pai es asesinado, no hay más carga psicológica. Ciertamente, la razón principal es que ella piensa que el teléfono es inútil para Ying. Es mejor venderlo y cambiarlo por mora. Cuando pensara en venderlo, me convertiría en multimillonario en un instante. La pequeña 683 Paimon se quedó sin aliento. ¿Puedo finalmente experimentar la felicidad de la gente rica? Qué bueno en lo que pensar. Mirando a la pequeña Paimon con cara de pérdida de dinero, Ying Mei Rua aboceteó su pequeña mejilla con enojo. Aunque Anfen no le prohibió comprar y vender recompensas, pero Ying Mei definitivamente no lo hará. En primer lugar, no hay escasez de dinero, en segundo lugar, el efecto de este super teléfono es milagroso, único en el mundo. No se puede medir en dinero. Pensando en esto, Ying Mei negó con la cabeza y se disculpó. Lo siento, no voy a vender este artículo. Está bien. Ante volver a chocar contra la pared, la película respiró aliviada, se quedó en Big Simporeland por mucho tiempo. ¿Por qué sientes que el dinero no vale nada? Pero si lo piensas desde otro ángulo, parece comprensible. Ya sea un mantel gourmet o un super teléfono, son todas cosas raras y extrañas. Si no está particularmente corto de dinero, no se puede vender. Sacudiendo la cabeza, Lei Mubi ya nos molestó con esto y continuó. Entonces, puedes tomarlo prestado para mí. También hay una recompensa. No necesitas la recompensa, solo úsala. Ying Mei sacó su super teléfono y dijo con una gran sonrisa. Es una persona muy entusiasta. Es solo una llamada telefónica, nada más. Por cierto, no hay necesidad de operar, solo di a quién quieres llamar. A Ying Mei le preocupaba que Lei Mubi no se usara, así que la agregó. Gracias. Después de contestar el teléfono, Lei Mubi expresó sinceramente su agradecimiento. En realidad, la chica entusiasta frente a mí es una chica amable. Asegúrate de darle las gracias más tarde. Pero ahora mismo es más importante llamar a Zen. Pensando en esto, Lei Mubi siguió el método de Ying Mei y dijo en voz baja. Super teléfono, quiero llamar a Raiden de hace 500 años. Titido. Titido. Pronto, el teléfono sonó repetidamente. Al mismo tiempo, hace 500 años, Rize Wife, pabellón Tianzhou. En este momento, Thunderbolt realmente está lidiando con las cosas. Desde que regresó ayer del intercambio de almas, ha iniciado una serie de acciones. Incluyendo cómo prepararse para el ataque en el campo de batalla, cómo tratar con el enemigo, etc. Cada cosa se mira con cuidado. Es precisamente porque entiende la seriedad de las siguientes cosas que está tan nerviosa. Sin embargo, aunque hubo muchas cosas, Lady Anzen las manejó de manera ordenada sin ningún caos. En cuanto a los asuntos gubernamentales, ni Jaemico ni Lei Mubi combinadas son sus oponentes. Cuando ella, BBCJ, se concentraba en el método de defensa presentado por sus subordinados, Cascabel, 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 de repente sonó un teléfono. ¿Eh? ¿Qué es el ruido? Lady Anzen frunció el ceño, luego Xia Shen miró hacia arriba. Un teléfono apareció de repente junto a ella. El sonido viene de ahí. ¿Qué es esto? Un rastro de curiosidad brilló en los ojos de Lady Anzen. Para ella, incluso he experimentado el intercambio de almas, no es gran cosa cuando algo extraño aparece de repente. Mirando el sonido de los Cascabeles sonando todo el tiempo, por curiosidad, Lady Anzen realmente lo tomó directamente. En este momento, una voz familiar vino del objeto frente a él. ¿En serio, eres tú? ¿La voz de la sombra? Thunderbolt estaba realmente desconcertado. ¿Por qué está mi hermana en esta cosa? Pero ella reaccionó rápidamente. Debería ser 500 años después. Probablemente recibió un accesorio mágico del jefe, luego inició una charla con ella de 500 años después. Pensando en esto, Lady Anzen realmente no tuvo tiempo de sentir nada y respondió directamente. ¿Soy yo, es este el accesorio que obtuviste de Shadow? En la librería Gie Joe. Al escuchar la voz de su hermana en el teléfono, Lady Anzen mostró una pizca de emoción en su rostro. Efectivamente, puedes ponerte en contacto con la verdad. Tomé prestada temporalmente la recompensa de otra persona, ¿cómo estás ahora? No te preocupes, ya nos estamos preparando, la guerra aún no ha estallado, todavía hay tiempo. Lady Anzen realmente dejó las cosas en sus manos y dijo con una sonrisa. Eso es bueno. Al sentir el tono realmente confiado, Lady Mubi también dejó escapar un suspiro de alivio. Mientras el pasado se pueda cambiar con éxito, mi hermana debería poder sobrevivir. Cuando las Tundersisters estaban charlando, el otro lado, Kujomira también terminó de leer el manga en ese momento y estaba a punto de ir con el general. Pero mirando al general, parece estar ocupado con algo, después de pensarlo, no se molestó. Por cierto, parece que hay recompensas para obtener. En ese momento, Kujomira también recordó las instrucciones anteriores del general. Así que tomé el cómic y caminé hacia el mostrador. Jefe, esa recompensa se toma aquí. MMM. Anzen sonrió y asintió, luego miró el panel del sistema. El cliente Kujomira terminó de leer a Harry Potter y la Piedra Filosofal y recibió una recompensa. Eliminación de armas. Destruye tu ar. Durante la batalla, después de lanzarla sobre el oponente, el arma del oponente volará hacia tu mano y te obedecerá. Nota. Este hechizo no es efectivo para personas poderosas. Capítulo 416. Película de ley. Viajero, si vas a Daozuma a jugar en el futuro, solo informa mi nombre. Buscando suscripción. Esta recompensa es interesante. Una sonrisa brilló en los ojos de Anzen. Animon es uno de los hechizos más utilizados de Harry Potter. Ha habido muchos logros brillantes en la trama original. Por ejemplo, en la batalla final, Harry Potter usó este hechizo para luchar contra Voldemort. Finalmente, debido a que la varita de Sauko es leal a Harry y no quiere lastimarlo, el rebote final del hechizo, lo que lleva a la derrota de Voldemort. Puede decirse, tiene un efecto muy bueno cuando se trata de enemigos con armas. Similar al círculo de diamantes en Hournay to the West. En otras palabras, si en la trama original, cuando Maplebar Amanjo confrontó al general Raiden con una espada, Kujomira estaba presente y luego usó este hechizo, no sé si el emperador Yetian estaría confundido. Al pensar en esa escena, apareció una sonrisa en el rostro de Anzen. Atrévete a enfrentarte a la majestuosidad del trueno, al menos debes tener un arma en la mano. Ni siquiera tienes un arma, así que ¿por qué luchar? ¿Puede el cuerpo resistir el cuchillo de Wuxian? Un brillante rayo de luz descendió del cielo y luego envolvió el cuerpo de Hyuhosara. ¿Eh? Al sentir la repentina afluencia de información desconocida en su mente, la expresión de Kujosara cambió. No te preocupes, esta es una recompensa, solo aceptala con tranquilidad. Al ver al nervioso Hyuhosara, Anfen explicó con una leve sonrisa. Así son las cosas, gracias jefe. Después de aclarar la situación, Kujosara respiró aliviado. Principalmente porque es un soldado. Así que soy más sensible a algunas cosas. Después de saber que estaba bien, comenzó a aceptarlo con los ojos cerrados. Después de un rato, la luz se disipó. Tu recompensa es el hechizo desarmar tu arma. Después de lanzarlo sobre el enemigo, el arma del oponente volará hacia tu mano y te obedecerá. Sin embargo, no es válido para personas poderosas, como el general Thunderbolt. Al ver que Hyuhomira abrió los ojos, Fufen explicó con una sonrisa. Todavía tiene este efecto. Los ojos de Hyuhosara se iluminaron. Después de recibir la noticia, al principio pensó que no había una varita mágica en este mundo. Entonces, ¿cuál es el uso de este hechizo? No esperaba poder confiscar las armas de otras personas. Esto es de gran utilidad. Al menos para ella. Por ejemplo, en el campo de batalla, casi todos los enemigos tienen armas. Una vez que usa este hechizo, convierte el arma del oponente en la suya. Entonces el poder de combate del oponente se debilita y nuestro poder de combate aumenta. La situación es completamente diferente. En cuanto a lo que dijo el jefe no es válido para personas poderosas, a este Hyuhosara no le importaba. Porque hay muy pocas personas así, y no aparecerán fácilmente en el campo de batalla. Por cierto, jefe, ¿este hechizo funciona en el ojo de Dios? En este momento, Hyuhosara preguntó de repente. Si es útil, será mucho más conveniente para ella apoderarse del ojo de Dios más tarde. Incluso si la otra parte quiere huir, solo lánzale un hechizo directamente. ¿El ojo de Dios? Anfen levantó las cejas. Estas personas pueden. Todos harán inferencias. Después de reflexionar por un momento, dijo Anfen. El ojo de Dios es un órgano mágico externo que se usa para guiar el poder de los elementos, estrictamente hablando, no debe considerarse un arma. Pero puedes probarlo y practicarlo para obtener verdadero conocimiento. Ya veo, gracias jefe. Hyuhosara saludó seriamente. Intentará encontrar anatoma más tarde. Después de esta gratificante experiencia, también sabe por qué el general le da tanta importancia a esta tienda de historietas, y haz que respete al jefe. Obviamente es una existencia extremadamente aterradora poder dar una habilidad tan mágica casualmente. Si no es necesario, todavía se basa en la amistad. Nunca ofendas. Pero como puedo obtener recompensas, los rebeldes, naturalmente, también pueden hacerlo. Presta atención a esto más tarde. Hyuhosuolu pensó en secreto en su corazón. El otro lado, en este momento, Leimuvi también terminó de hablar por teléfono. Después de colgar el teléfono, le devolvió el super teléfono a Jingmei. Esta cosa es realmente conveniente. Si todos la tienen, no sería posible comunicarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Al pensar en la magia del super teléfono, Leimuvi sintió una explosión de emoción. Ya sabes, incluso si son dioses, pueden salir a voluntad. Pedir flores, pero no es tan conveniente como el teléfono. No basta con tener un super teléfono, sino que también existe un teléfono móvil con funciones similares. Al escuchar la noticia, Leimuvi frunció el ceño. Leimuvi pensó para sí mismo. Entonces, con su propio cuidado, estas dos personas definitivamente no tendrán obstáculos. Puede considerarse como un gesto de amistad del propietario. El pequeño Paimon murmuró en voz baja, su rostro un poco deprimido. Cero, entonces será diferente. Se siente como si cada vez que ella sabe algo, está rompiendo su cognición. ¿No significa esto que sus esposas de arroz están detrás? ¿A qué te refieres con incluso yo? Co-autor soy un maquillador, ¿verdad? Absolutamente no. Jingmei negó con la cabeza y se emborrachó. Hasta donde yo sé, hay veinte de Mondi veinte de Liyue. Incluso la pequeña Paimon. Había una mirada de sorpresa en el rostro de Leimuvi. Si no todos lo tienen, está bien. Es diferente del super teléfono. Soy el único que tiene un super teléfono, pero mucha gente tiene este teléfono. Ella ha agregado muchos amigos a su teléfono móvil ahora. Después de recuperar sus sentidos, Leimuvi sonrió levemente y les dijo a los dos. Están los de Mondi y los de Liyue. En la esposa de Dao, nadie se atrevió a burlarse de su nombre. Gracias por este incidente, para expresar mi gratitud, si quieres ir a Dao Zuma más tarde, solo informa mi nombre directamente. Sigue trayendo gente mañana y asegúrate de conseguir el teléfono. Si Mendel y Yoera lo tienen, ella también tiene que verlo. Si, este teléfono móvil es, siempre que ambas partes tengan esta cosa, pueden comunicarse en cualquier momento. Pero no puede abarcar el tiempo como un super teléfono. Es muy conveniente chatear de vez en cuando. Esta cosa es realmente increíble. Mendel y Yoera lo tiene, lo quiere. Al escuchar la emoción de Leimuvi, Jingmei sacó su teléfono y dijo con una sonrisa. Bueno para todos. Pero Mond lo tiene, y también Liyue. Mond y Liyue en realidad tienen 20 copias cada uno. Aún tienes esto en tu mano. ¿Cuántas cosas buenas tiene esta chica? Capítulo 417. Pequeña Paimon. Rota. Esa mujer no dijo su nombre. Esto es simplemente prostitución. Pérdida de sangre a esta ola. Jingmei, ¿quién es esa mujer? Mirando la parte trasera de Leimuvi saliendo, el pequeño Paimon se rascó la cabeza, un poco curioso. Era la primera vez que veía a una persona tan loca. No solo tienes que comprar el super teléfono de Jing tan pronto como vengas. También dijo que fuera a la esposa de Dao, solo informe su nombre directamente. No lo sé, probablemente porque la familia tiene una historia poderosa en Dauzuma. Jingmei adivinó con la barbilla apoyada en la mano. No pensó en general Tundern Lignin. En primer lugar, nunca había estado en Dao Suife y no conocía al general Leidian. En segundo lugar, ¿quién hubiera pensado que el dios de Dao Suife vendría a comprar cosas frente a ella? Pero estas palabras le recordaron. Aunque no hay necesidad de ir al hermano mayor ahora, pero aún puedes ir a Daoa a jugar. Por cierto, también puede tomar fotografías de edificios y luego llenar su propia casa. Pensando en esto, Jingmei pellizcó la cara de la pequeña Paimon y dijo. Pequeña Paimon, ¿qué tal si vamos a Daozuma después de leer el manga el 1 de junio? Seguro. La pequeña Paimon asintió repetidamente. Tanto Mon como Liyue han estado allí, no importa lo que dijera la esposa del arroz, tenía que ir a ver. Cuando encuentre dificultades, informe el nombre a esa persona. ¿Etcétera? ¿Cómo se llama ese hombre? Se acabó, esa mujer no dijo su nombre. Al pensar en esta terrible situación, la pequeña Paimon se echó a llorar. Esto es simplemente equivalente a la prostitución. De hecho, Little Paimon culpó erróneamente a Raymubi. Al igual que ella no llevaba dinero con ella antes. Porque si necesitas algo, tus subordinados te lo enviarán. Por supuesto que no hay necesidad de esto. Ella pensó que Jing Mei y su hermana conocían su identidad. Por eso no lo nombré. Pero quién sabe, otras personas no la conocen, está bien, An Fen debería saberlo, lo descubriremos cuando llegue el momento. Jing Mei agitó la mano y dijo con indiferencia. Para ella, esto es prescindible. Sin mencionar su fuerza y medios actuales, incluso si realmente te encuentras en una crisis, puedes escapar. Cualquier puerta es su mayor fuente de confianza. Oye, esa es la única manera de ir. La pequeña Paimon suspiró. No me hice multimillonario, y no sé su nombre. Esta ola es simplemente sangrienta. No importa, busquemos algo de consuelo en los cómics de Bosminato. ¿Contactado? Al ver que Lei Mubi se acercaba, An Fen se rió entre dientes. Bueno, estoy realmente listo, y debería ser demasiado tarde. Lei Mubi asintió levemente. Pero aún así, tenía que prepararse para lo peor. En caso de accidente, ella también puede remediarlo. Pero no sabía qué hacer, así que tuvo que pedirle ayuda a An Fen. Jefe, quiero mantener algo de respaldo, ¿puede darme algún consejo? Es simple, solo lee este cómic. Hay una leyenda en los cómics de que hay siete esferas de dragón en el mundo, siempre que se recopilen y lean el mantra, se puede convocar al dragón y se puede cumplir cualquier deseo para el que lo desea. An Fen recomendó con Dragon Ball sobre la mesa. Mientras recoletes todas las bolas de dragón, ¿algún deseo puede hacerse realidad? Mirando la caricatura en su mano, la cara de Lei Mubi estaba llena de sorpresa. Este tipo de recompensa ha superado por completo su imaginación. Es mucho más aterrador que el anterior intercambio de almas y el super teléfono. Oh, ya no está al mismo nivel. In, esta dragón ball debe estar enfocada. El rostro del general Leidyad se puso serio. Esas cosas antes, a lo sumo, representarán una amenaza para la eternidad. Todavía en su alcance. Pero si sale esta recompensa, la situación definitivamente cambiará en un instante. Imagínese una persona común o una fuerza hostil que ha reunido las 7 dragón balls, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Según el jefe, cualquier deseo puede hacerse realidad, me temo que subvertirá a la esposa de Gao. Incluso tiene un impacto en todo el continente Tibat. Las consecuencias son nefastas. Esta no es la preocupación infundada del general Tunder, es la naturaleza humana. Los tiempos ordinarios están bien, puede ser muy trabajador y útil. Pero una vez que obtienes un gran poder, es difícil de decir. Sin suficiente humor, es fácil hincharse y luego generar ambición. General Tunder en Lignin ha visto muchos ejemplos de este tipo en el siglo pasado. Por lo tanto, por eso insistió en la estrategia del orden de caza de ojos. Es solo que en el proceso de implementación, pueden haber ocurrido algunas desviaciones. Está bien, lo sé. Ray Película asintió. No hace falta decir que, el general, ella prestará atención. Esta es la mejor manera de salvar a mi hermana. Incluso si ella realmente fallara. Pero mientras recolecte con éxito las siete bolas de dragón, puede resucitarla. Pensando en esto, Leimuvi miró a Anfen y dijo. Jefe, ¿alguien tiene la dragón bola ahora? Hay dos de ellos, pero depende de ti descubrir quién es. Anfen dijo con una sonrisa. Ahora hay dos partidos, se estima que más y más fuerzas se unirán en el futuro. Después de todo, esta recompensa es demasiado atractiva. Esto se puede ver en la trama de los cómics. Es mejor que nada que no aparezca. Todavía quería intentar ver si funcionaría en el ojo de Dios. Ella, es mejor no interferir. Y la recompensa está en el continente Tibat, aún así, vuelve y prueba el sabor de ese delicioso rábano. Ray Película pensativa. En el campo de batalla, tiene una gran ventaja. Después de que aparecieron las siete bolas de dragón, ella dio un golpe atronador. Si funciona, tendrá un medio más en el futuro. Jiuho Sala dijo respetuosamente. Es un hechizo llamado desarmar, que puede llevar el arma del oponente a tu lado 4, 8, pero no funciona en los poderosos. Pensando en esa mujer, Leimuvi volvió a fruncir el ceño. Planeó enviar a alguien a observar en secreto. Por cierto, ¿qué recompensa obtuviste? Ray Mubi agitó la mano. Aunque no sabemos quién obtuvo Dragon Ball, aún podemos averiguarlo siempre que hagamos un poco de esfuerzo. 2. Eso es algo bueno. Pensando en esto, Leimuvi no podía esperar para levantarse. Con su fuerza, inmediatamente supo la utilidad de esta recompensa. Para la orden de caza de ojos y la orden de encierro, no le prestaron tanta atención como antes. Después de regresar al callejón, Leimuvi pareció recordar algo y miró hacia Jiuho Sala Road. Mientras esos dioses no hagan nada, no debería ser un gran problema. Después de despedirse de Anfen, tomó a Jiu Penchiluo y se fue. No es una mala recompensa, es bastante adecuada para ti. General Trueno. Ray Película se rió entre dientes. Ir. Bueno, es solo que la chica de invierno puede estar en problemas. Maestro General, solicitó cazar a Thomas. En este momento, Jiuho Sala habló. Sabiendo esto, ella no va a nadar por el momento. Ahora su mente se centra en los cómics y las recompensas. Además, ¿no es el General Trueno y Relámpago responsable de estas cosas? Pero esto es todo para el futuro, y no hay necesidad de preocuparse por eso ahora. Capítulo 418. Raiden realmente lo espera con ansias. Si tan solo pudiera leer cómics hace 500 años. Fruta para todos. Preguntar por orden. Hace 500 años. Rize Wife. Pabellón Tianzhou. Después de colgar la llamada, el teléfono de la habitación también desapareció lentamente. Al igual que la aparición repentina de hace un momento. La recompensa del jefe es realmente increíble. Al ver esta escena, el tono de Zen también estaba lleno de asombro. Desde el intercambio de almas anterior hasta el chat actual a través del tiempo y el espacio. Cada vez que lo experimentaba, sentía que había aprendido mucho. Ojalá pudiera leer manga. De repente, una idea apareció en la mente de Lady Anzen. Después de una cuidadosa consideración, descubrió que no era imposible. Incluso puedes chatear a través del tiempo y el espacio, esto podría ser, ¿de acuerdo? Cuanto más lo pienso, más brillantes son los ojos de Lady An. Si es posible, luego traería a Iin, el palacio Uzaichi y yo por todas partes. Cuando llegue el momento de obtener la recompensa, tendrás más confianza para lidiar con la guerra de Kiria. Bueno, le preguntaré de nuevo la próxima vez que llame. Trueno pensó en secreto. Coincidieron en el chat anterior, 11. Antes de que estallara la guerra de Kiria, fueron contactados por teléfono. Así que hablemos de ello cuando llegue el momento. Bum bum bum. En ese momento, un golpe en la puerta sonó desde afuera. Adelante. Lady Anzen arregló su postura y dijo en voz baja. Chocar. La puerta se abrió y una figura similar a Lady An entró. ¿En serio, estabas hablando con alguien hace un momento? Lady Anzen se sentó a un lado y preguntó con curiosidad. Originalmente, solo estaba pasando, pero se detuvo cuando escuchó voces en la habitación. Porque en este momento, generalmente nadie molestará a mi hermana. Por curiosidad, entró después de que terminó el sonido. Como se esperaba, no había nadie más dentro. De este modo, Lady Anzen estaba aún más perpleja. Por supuesto que eres tú, pero es 500 años después. Una sonrisa apareció en el rostro de Raiden. Pero estas palabras, solo las pensó en su corazón. No lo dije. De nuevo, es demasiado complicado de explicar y difícil de creer. Entonces ella piensa que es mejor esperar el momento adecuado para hablar de eso más tarde. Lo sabrás más tarde. Ray Películas. Y. Siempre sintió que su hermana había cambiado después de la fiesta de ayer. En el pasado, ella no sabía guardar secretos. Está bien, ayudemos a mi hermana a manejar las cosas juntos. Lady Anzen realmente pellizcó la cara de Shi Aiyin y sonrió. Iba a dejar que su hermana menor estudiara mucho. De esa manera, si algo sale mal, no con tanta prisa. Hazlo otra vez. Al escuchar lo que dijo su hermana, Lady Mubi de repente tuvo dolor de cabeza. Como guerrera, preferiría pelear con otros que tocarlos. Pero al ver los ojos expectantes de su hermana, al final no se negó. La sombra actual es realmente linda. Mirando a la sombra deprimida, Lady Anzen rió en secreto en secreto. ¿No sería interesante que las sombras de hace 500 años se puedan ver en el presente? No sé, ¿hay alguna posibilidad? Librería Gie Jou. En ese momento, Ningguan y Keqing llegaron al mostrador con los cómics. Aparentemente, terminaron juntos One Piece, capítulo del mar de China Oriental. Anfen miró el panel del sistema en este momento. En este momento, la información ha sido actualizada. Los clientes que hayan terminado de leer One Piece, capítulo del mar de China Oriental obtendrán una recompensa, Overlord Color Lut Card. Tarjeta de la suerte de color de Overlord. Dentro de un minuto después del uso, obtendrá una cierta cantidad de buena suerte y caducará inmediatamente después del uso. El cliente Keqing terminó de leer One Piece, capítulo del mar de China Oriental para obtener una recompensa. La fruta de todos. Fruta humana. Los animales que comen esta fruta pueden obtener la misma alta inteligencia, capacidad de aprendizaje, caminar sobre dos piernas, vida útil natural y otras habilidades específicas de los humanos que los humanos. Cuando los animales lo comen, pueden entender el lenguaje tanto de los humanos como de los animales. Los clientes Bai Wen, Baixi y Baixiao terminaron de leer One Piece, e as China Sea y recibieron recompensas. Conchas. ¿Fue atraído de nuevo? Un rastro de sorpresa brilló en los ojos de An Feng. Parece que mientras haya mucha gente, todavía hay una cierta posibilidad. Pero probablemente también se deba a que la recompensa de suerte de color del Señor Supremo es relativamente común. Si se reemplaza con ese tipo de recompensa de fruta poderosa, eso es pensar demasiado. Sin embargo, esta recompensa de Keqing es algo interesante. Buenas noticias para los animales. Después de todo, es una rara oportunidad evolutiva. En cuanto a los humanos, ¿estás feliz de recompensar tu habilidad de marinero de agua dulce? Es una recompensa útil pero inútil. An Feng negó con la cabeza ligeramente. Brillantes rayos de luz cayeron del cielo, se cierne sobre Ningguan y Keqing. Después de un rato, la luz se disipó. Había una carta negra extra en la mano de Ningguan. Pero una extraña fruta apareció en la palma de Keqing. La fruta parece un hongo rojo con un patrón en espiral. Y en los champiñones, hay ramas anchas y verdes. Las recompensas para las otras tres pequeñas secretarías son relativamente malas. Una concha por persona. Sigue siendo bueno como decoración. Eh. Parece que hoy todavía es efectivo. Al ver la familiar tarjeta negra, Guang suspiró aliviado. Antes de eso, estaba un poco aprensiva. Después de todo, esta recompensa ya apareció ayer, lo más probable es que hoy no. Pero no sé si el dios de la suerte está de su lado, finalmente lo tengo. Pero Ningguan también sabía que ese era el límite. Vuelve mañana, probablemente sea una pérdida de tiempo. Dos cartas de suerte, si esto falla, solo puedo pensar en otra forma. Mirando la tarjeta negra en su mano, Ningguan frunció el ceño ligeramente. Ningguan, ¿ya sacaste esa carta de la suerte? En este momento, Keqing preguntó en voz alta. Para ayudar a Ningguan, sacrificó su oportunidad de leer cómics en cierto sentido. Si no lo consigues, es una gran pérdida. Bueno, es la carta de la suerte de color de Overlord. Muchas gracias. Ningguan asintió y sonrió. La próxima vez que suceda algo como esto, puedes encontrar a Yelan, no quiero involucrarme. Keqing se quejó en voz baja. No es que ella no esté aquí, Ningguan guardó la tarjeta negra y dijo con una sonrisa. Yelan es su oficial de inteligencia especial y los dos tienen una buena relación. Es solo que recientemente salió y estaba ocupada recopilando información, por lo que no está en Liyue por el momento. Pero contando el tiempo, debería volver pronto. Cuando regrese, que venga aquí a leer cómics, esta oportunidad no se puede perder. Ningguan pensó en secreto en su corazón. Capítulo 419 Sorprendido Me quedo mirando el hecho de que todavía hay un día corto de dinero. Buscando suscripción Por cierto, Keqing, ¿qué es esta recompensa en tu mano? ¿Una fruta del diablo? Mirando la extraña fruta en la mano de Keqing, sintió curiosidad. Hay muchas frutas del diablo en One Piece, e as china sea, pero ella no había visto este todavía. No conozco ninguna habilidad especial. No sé. Keqing lo miró por un momento, con confusión en sus ojos. Luego miró al jefe Han, esperando su explicación. Esto se llama la fruta humana. Después de comerla, los animales pueden adquirir inteligencia humana, capacidad de aprendizaje, caminar sobre dos pies y otras habilidades humanas únicas. También puede entender lenguajes humanos y animales. Han Feng dijo con una sonrisa. ¿La habilidad de hacer crecer a los animales? Keqing estaba pensativo. Esto es algo similar a la encarnación de la esposa del arroz de al lado. Puedes probarlo cuando te encuentres con un animal adecuado en el futuro. Una vez exitoso, es equivalente a tener un traductor. Esto ayuda mucho en su relación con los animales. Sin embargo, tiene tal efecto en los animales. ¿No sería más poderoso si la gente lo comiera? Un pensamiento cruzó repentinamente la mente de Keqing. Si es beneficioso, incluso si la fruta del diablo es difícil de comer, la probará. Pensando en esto, miró a Han Feng expectante. Jefe Han, ¿qué efecto tendrá si me lo como? ¿Cómo volverme más inteligente? Bueno, cuenta como recompensa que no sepas nadar. Han Feng bromeó. El efecto secundario de la fruta del diablo es principalmente el miedo a las piedras de mar en el agua de mar. Los impactos en el agua dulce existen, pero son mínimos. Sin embargo, la fruta humana es realmente de poca utilidad para los humanos. Pero Keqing no sabía esto. Ella pensó que no podía tocar nada de agua. Así que rápidamente negó con la cabeza. Olvídalo, no saber nadar es un asunto trivial, pero si no puedes ducharte, es realmente problemático. Para las niñas, el precio es demasiado alto. Es mejor almacenarlo bien y reservarlo para animales pequeños cuando sea el momento adecuado. Ningguan, regresemos. Bueno, espera un minuto. Justo cuando Ningguan estaba a punto de ascendir, de repente pensó en algo, rápidamente se dio la vuelta y miró a Han Feng. Jefe, el señor Zongli recibió una recompensa mágica de la tienda ayer. Aunque Dijun todavía está vivo, se ha retirado. No es fácil para Ningguan llamar a Dijun en público, por lo que se utilizó al señor Zongli en su lugar. ¿Por qué, te encontró? Un rastro de sorpresa brilló en los ojos de Han Feng. ¿Podría ser que Bei Wobeng realmente fue arrastrado por él? Así que ahora los fondos no son suficientes y necesito pedirle ayuda a Liyue Kixin. Bueno, vine aquí ayer por la tarde. Ningguan asintió. Ayer por la tarde, ella y Ke Kim estaban discutiendo el concurso de propietarios en el pabellón Kumyu. En ese momento, el emperador se les acercó de repente y les dijo que quería construir una enorme estatua de piedra. Pero cuesta mucho y necesita la ayuda de Liyue Kixin. Aunque Ningguan y Ke Kim no conocían la situación, pero dado que era la solicitud del emperador, naturalmente no estaría en desacuerdo. Es solo que Dijun actuó con prisa y no dijo demasiado. Por curiosidad, le pregunté al jefe Han. En su opinión, mientras haya cosas raras, nueve de cada diez son de esta tienda de historietas. Parece que está realmente corto de dinero. Han Fen reflexionó un momento y luego habló sobre la estatua de piedra. Ahora que ha pedido ayuda a Ningguan y a los demás, los dos naturalmente tienen derecho a saber. Así es. Ningguan se dio cuenta de repente. Aunque no sé qué es la estatua de Ultraman de la que habla el jefe Han, pero probablemente entendió el significado. Debería ser un revés dejado por el emperador para la gente de Liyue. En caso de una crisis irresistible en el futuro, entonces la estatua de piedra puede revivir a través de la llamada luz. Ningguan, entonces tenemos que apoyar al señor Zong Li. Ke Kim miró a Ningguan Dao. Obviamente, ella también entendió lo que significaba Dijun. Aunque abogó porque Liyue debería ser gobernada por personas. Pero esta copia de seguridad necesaria todavía se necesita. Bueno, pero costará mucho. Ningguan apoyó la barbilla en su mano y se puso a pensar. La estatua de piedra que puede llevar el poder del emperador no será menos costosa sin importar cómo lo pienses. Además, con los hábitos de Dijun, está acostumbrado a usarlo mejor para todo, y ni siquiera regatea. Así que debe ser una suma astronómica. Además, si el pabellón Kun Yu se actualiza con éxito más tarde, tendrá que gastar dinero para decorarlo. Pensando en esto, Ningguan de repente sintió mucha presión. Como la principal persona rica de Liyue, fue la primera vez que sintió que el dinero no era suficiente. No, parece que el concurso de propietarios debe organizarse lo antes posible. Ningguan pensó en secreto en su corazón. En ese momento se le cobrará la cuota de inscripción y de entrada, para que ella pueda regresar. Usar este dinero para construir estatuas de piedra puede considerarse como tomarlo de la gente y usarlo para la gente. Pensando en esto, miró a Kekin y dijo. Ve a mi pabellón Kun Yu, tengo algo que discutir. Bien. Kekin asintió. Luego, las chicas se despidieron de Anfen y abandonaron la tienda de historietas. El otro lado, Mona también terminó de leer el manga en ese momento. La máquina del tiempo es asombrosa. Después de cerrar Ultrama Antiga, Mona se sorprendió. Esa cosa puede predecir lo que sucederá miles de años después. Cuando vio esto en ese momento, se sintió un poco increíble en su corazón, por Zhao. Esto es mucho mejor que sus habilidades de adivinación. ¿Qué edad tiene todo el tibat? Cuanto más sabes, más pequeño te sientes. Mona suspiró con emoción. Luego sacudió la cabeza y no pensó más en eso, se dio la vuelta y miró a Jingmei que estaba a su lado. ¿Fui primero a la casa del jefe An? Bueno, vayamos más allá. Jingmei levantó la cabeza y sonrió. Mona asintió y caminó hacia el mostrador con el manga en la mano. Al ver esto, Anfen miró el panel del sistema. En este punto, la información se ha actualizado. Cliente Mona terminó de leer Ultrama Antiga Recompensa, Luz Petrificada. Pararse. Luz Petrificada. De la habilidad del monstruo Hakuma en Ultrama Antiga. Puede liberar rayos azules, todo lo que sea atacado quedará petrificado. Capítulo 420. El corazón de Mona está cansado. Adivinación durante el día, fabricación de piedras por la noche y dos trabajos, es demasiado difícil para mí. Mensajero de la Luz. Luz Petrificada. Los ojos de Anfen estaban ligeramente sorprendidos. Pensó que la recompensa que Mona obtendría sería la habilidad de la profecía, como una máquina del tiempo, o los superpoderes de Kirin o Mufu. Después de todo, cuando vio Detective Conan antes, luego obtuve la bola de cristal mágica de Onksiko Izumi. No esperaba que fuera la habilidad de un monstruo esta vez. ¡Qué sorpresa! Ahora que hay estatuas de piedra y habilidades de monstruos, tal vez aparezca un monstruo más tarde. Anfen pensó en secreto en su corazón. Una luz brillante descendió del cielo, cubriendo el cuerpo de Mona. Después de un rato, la luz se disitó. Jefe An, ¿cuál es mi recompensa esta vez? Sintiendo su propia situación, Mona tenía algunas dudas en su rostro. Parece que hay algo más en el cuerpo, pero que era, no podía decirlo. La luz petrificada de Hakumar convierte cualquier cosa en piedra cuando la golpea. Anfen explicó suavemente. Esta habilidad puede tratar con personas o cosas ordinarias, pero aquellos con gran fuerza no pueden hacerlo. Por ejemplo, en la trama original, Tiga se liberó de las atarduras de la petrificación. ¿Un monstruo con las habilidades de Kuma? Mona se dio cuenta de repente. El monstruo apareció ya en 060 y ella quedó bastante impresionada. No hicieron nada, solo se quedaron en casa honestamente. Como resultado, la familia fue derrocada y el mismo fue destruido. Es demasiado horrible, pero la habilidad de petrificación no parece ser útil para mí. Mona se frotó la cabeza, un poco deprimida. Es astróloga, basada principalmente en la adivinación. ¿Cómo podría huir para petrificar a otros? A lo sumo, solo puede usarse como medio de defensa. No, puedes dejar de pensar, como petrificar algunas piedras y venderlas, para que puedas ganar algo de dinero. Anfen dijo seriamente. No estaba bromeando. Él no sabe acerca de Tibat, pero si alguien en la vida anterior tuvo esta habilidad, eso es simplemente demasiado poderoso. No sé cuánto material se ahorró. Construir una casa o algo definitivamente será fácil. Vendiendo piedras, la boca de Mona se torció. ¿Alguien realmente comprará esta cosa? Siempre siento que Bosan se está burlando de ella. Pero las diatribas son las diatribas, de hecho, abrió, BBBG, mucho su cerebro. Escuché que el Capitán King construirá una base para limos recientemente, tal vez mi habilidad sea útil. Mona apoyó la barbilla en la mano y meditó. No. Cuanto más lo pienso, más siento que me voy a joder la cabeza. Solo trabaja un poco más duro. En ese momento, iré a trabajar durante el día y construiré piedras durante la noche. Oye, es demasiado difícil para mí. Mona suspiró profundamente. Pero no hay manera, ¿quién la hizo no tener dinero ahora? A Mora, que lee historietas y compra equipos, se le paga por adelantado. Si no trabaja más duro, es posible que tenga que beber el viento del noroeste. Gracias jefe, voy a llegar a King a la mía ahora, ah no, es para construir una base. Después de despedirse del jefe An, Mona se fue a toda prisa. Poco después de que Mona se fuera, Jingme y Little Paimon vinieron con los cómics. An Fen, la señorita Mona se fue con tanta prisa, ¿obtuvo una buena recompensa? Jingme y se acercó al mostrador y preguntó con curiosidad. Es una luz petrificante que convierte cualquier cosa en piedra cuando la golpea. An Fen dijo con una sonrisa. Vaya, esta habilidad es increíble, puedes ganar mucho dinero solo vendiendo piedras. Los ojos de la pequeña Paimon se llenaron de estrellas. Obviamente, ella y An Fen querían ir juntos. Es tan raro que digas eso, la comisura de la boca de Jingme y se crispó. Ella solo quería elogiar esta habilidad y pensó que era una buena habilidad enemiga. ¿Pero qué piensas ahora, que incómodo? An Fen sonrió levemente y luego miró el panel del sistema. En este momento, la información ha sido actualizada. Hoy, esto, no es eso que... Bueno, es la pistola de energía lumínica y la insignia de estrella de seis puntas, el equipo estándar del protagonista Daddy. Después de un tiempo, Baba se disipó. Al principio, pensó que era poco probable. Tal configuración para el protagonista en realidad fue dibujada por ella. Tararear, una pistola gris y una estrella roja de seis puntas aparecieron frente a los ojos de Little Paimon. Al ver la recompensa, An Fen se sorprendió un poco. El cliente Pimen terminó de leer Lightener y Messenger y recibió una recompensa. Arma de energía ligera más insignia de estrella de seis puntas. Al ver la expresión algo sorprendida de An Fen, la pequeña Paimon no pudo evitar ponerse un poco nerviosa. Te gustará. Al ver la expresión atónita de la pequeña Paimon, An Fen explicó con una sonrisa. ¿Realmente fue dibujado por ella? Después de todo, estos tres robots son los más famosos de los cómics. La voz cayó, cambiar la magia de la zanahoria. Puedes cambiar muchas zanahorias o zanahorias muy grandes. Al ver los objetos flotando frente a él, la pequeña Paimon miró fijamente al gran jefe y no podía hablar con fluidez. Cuando leí los cómics antes, Little Paimon también dijo que sería genial si tuviera uno. Buen chico, la pequeña Paimon escapó hoy. An Fen sonrió misteriosamente. Jingme y pensó extrañamente en su corazón. ¿Pero quién sabía que ella tenía suerte esta vez? Después de que se entere, probablemente estará emocionada, ¿verdad? Nota. Hechizo horare chuchu parero. Nota. El mensajero de energía de luz convocado solo se puede usar como un mecha y no tiene la capacidad de hablar. Estaba realmente atraída. Dos brillantes rayos de luz descendieron del cielo, cubriendo las cabezas de los pequeños Paimon y Jingme. El cliente será recompensado después de leer Lightenergi Messenger, zanahoria mágica. En cuanto a Jingme, una serie de hechizos inundaron su mente. También había una mirada de sorpresa en el rostro de Jingme. Pistola de energía ligera más insignia de hexagrama. Usa energía de luz para lanzar una insignia de hexagrama, dibuja un círculo mágico en el suelo y puedes convocar a un mensajero de energía de luz. Con ellos, después de dibujar un círculo mágico en el suelo, puedes convocar al Lightenboy, pero no puede hablar. A juzgar por la experiencia pasada de Little Pimon, podría ser difícil. ¿Será que la suerte del declive en el pasado es para este momento de suerte? Jefe, ¿cuál es mi recompensa? Capítulo 421 El orgullo de la pequeña Paimon. Ying, te meterás conmigo de ahora en adelante. ¿Vender zanahorias por dinero? Parece que algo está pasando. Dios mío, realmente lo entendí. Recibió la respuesta afirmativa de Bosco, Little Paimon estaba muy emocionada. Al igual que pensó Jingme, ha tenido mala suerte antes. Lo que obtuve fueron cámaras, dorayaki, etc. Lo único que se puede vender es un transformador. De esta manera, el mago del abismo lo vio cuando se usó. Casi pierdo la vida. Así que acabo de hablar de eso antes, y no pensé que realmente sucedería. ¿Quién diría que hoy de repente tendría una gran suerte y de hecho ganaría la lotería? La pequeña Paimon estaba a punto de ser abrumada por esta repentina sorpresa. Pensando en el apuesto mecha de los cómics, miró la recompensa frente a ella y su corazón estaba lleno de entusiasmo. Por cierto, jefe, ¿qué debo hacer si alguien me ataca cuando invoco al enviado de la luz? En este momento, la pequeña Paimon pensó en algo y rápidamente le preguntó a Anzen. En los cómics, el grupo protagonista necesita mucho tiempo para convocar a los robots. Esos enemigos en realidad están mirando allí, cada vez que veía estas escenas, el pequeño Paimon no podía evitar querer quejarse. Tú lo golpeas a él en su lugar. Deshazte de ellos tan pronto como aparezcan, ¿no estará bien? Eso está en los cómics, el proceso de invocación real es muy rápido. Además, ¿no está Gia a mi lado? Anzen dijo con una sonrisa. En la trama original, hay un cierto límite de tiempo, es por eso que la Tierra necesita ser atropellada con una patineta. Pero la pequeña Paimon puede volar, por lo que el impacto no es grande. Oye, bien. Pensando en poder convocar a un robot tan hermoso y poderoso en el futuro, la pequeña Paimon se sintió halagada. A ver quién se atreve a decir que ella es salsa de soja y comida de emergencia. H.M.P.H., In, pasa el rato conmigo de ahora en adelante, déjame protegerte. La pequeña Paimon cruzó los brazos hacia adelante, con una expresión orgullosa en su rostro. Finalmente, puedo pararme frente a In. Sí, sí, de ahora en adelante, confiaré en ti para que me lleves a volar. Al ver la mirada orgullosa en su rostro, Jing Mei se sintió un poco divertida, pero no pudo cooperar. Es raro que este pequeño sea arrogante, pase lo que pase, tiene que dar suficiente cara. Al escuchar el cumplido de Jing Mei, la pequeña Paimon se sintió muy cómoda. Es una gran sensación ser un jefe. Por cierto, In, ¿qué obtuviste? Después de disfrutarlo por un rato, la pequeña Paimon también preguntó por su recompensa. Magia de zanahoria. Puede convertirse en muchas zanahorias o en una zanahoria muy grande. Jing Mei extendió sus manos, su rostro lleno de impotencia. Ella no esperaba que lo que obtuvo fuera en realidad esta recompensa. A ella tampoco le gustan las zanahorias, resultó ser ese. La pequeña Paimon recordó de repente. En los cómics Lightener y Messenger, la niña con orejas de conejo llamada Gregory conoce esta magia. Y en cierto episodio, se conjuró una lluvia de zanahorias, aliviando el hambre en el pueblo de Magie. Pensando en esa escena, Little Paimon de repente tuvo la necesidad de intentarlo. Vio que Us y Gregory en los cómics estaban deliciosos comiendo zanahorias. Como bocadillo, ¿cómo podría dejarlo ir? Pensando en esto, la pequeña Paimon miró expectante a Jing Mei y dijo. Jing, tráeme una zanahoria. Quiero probarla. De acuerdo. Jing Mei ya sintió, pero no se negó. Pensando en el exizo en su mente, susurró directamente. Orare chuchu parero tilde. Después de que cayeron las palabras, apareció una zanahoria en la mano de Jing Mei. Vamos, inténtalo. Lo intentaré. Tomando la zanahoria que le entregó Jing, Little Paimon con curiosidad le dio un mordisco. HMM, crujiente, pero también ancho. La pequeña Paimon lo masticó dos veces y pensó que no estaba mal. Se puede comer como refrigerio en el futuro y no se puede usar de todos modos. ¿Eh? ¿No se puede acabar? Al pensar en esto, los ojos de la pequeña Paimon se iluminaron de repente. Sí. Como no puedes usarlo, puedes venderlo por dinero. Y es comida, así que es mucho más difícil de vender que las piedras. El pequeño Paimon sintió que había encontrado una nueva forma de hacer fortuna, inmediatamente emocionado, rápidamente miró a Jing Mei. IN, vayamos a Daozuma para montar un puesto para vender zanahorias más tarde. Con tu habilidad, definitivamente podemos ganar mucho dinero. Todavía se puede usar así. Jing Mei se sorprendió por un momento. Buen chico. Digno de ser el pequeño Paimon. Pide flores. Hay una manera de ganar dinero. Ella nunca pensó en esto en absoluto. Sin embargo, parece que hay algo mal. Jing Mei apoyó la barbilla en su mano y comenzó a pensar. No puedo quedarme sin zanahorias de todos modos. Ponerlo allí también es un desperdicio, es mejor vender algunos. Este es un ingreso legítimo, y Jing Mei puede tomarlo con tranquilidad. Solo ten cuidado de no vender demasiado. De lo contrario, sería malo si afectara los negocios de la gente común en el fondo. Está bien, no hay problema. Lo tiraremos. Después de confirmar que no había problema, Jing Mei estuvo de acuerdo directamente. Oiga, jefe, pronto seré un hombre rico, pequeña Paimon. La pequeña Paimon parecía emocionada. Esta vez ya no es una suposición. Era Mora quien en realidad la estaba llamando. No esperaba que tuvieras talento. Sería una pena no hacer negocios con Ningguan. Anfengrua se rió de la cara de la pequeña Paimon. Pero ella era demasiado feliz. Podría ser que este pequeño se olvidó de pagarle cuatro veces la cantidad que le debía al jefe An. Bueno, llegado el momento, el primer requisito es entregar todo el dinero que ganes. Is, no soy tan malo. Anfengrua dijo extrañamente en su corazón. La idea fue idea de Paimon. Es lo que ella vende. Incluso le arrebató los frutos de su trabajo. No importa, en ese momento, deja un Amora como trabajo duro. Oye, que misericordioso soy, la pequeña Paimon no sabía que un jefe de apellido An estaba pensando en cómo exprimirla, en este momento, le preguntó al jefe An sobre alguien. Jefe Xiao, ¿sabe quién es esa mujer del vestido morado? Todos ustedes han estado en contacto, pero todavía no saben quién es ella. Anfeng sintió curiosidad. Bueno, ella dijo que iría a la esposa de Gao para informarle su nombre más tarde, pero quien sabía el nombre no lo dijo. Pensando en lo que pasó antes, la pequeña Paimon parecía deprimida. ¿Cómo puede haber una puta así? Así es. Anfeng asintió levemente y luego les habló a los dos. Se llama Leijenguying y es la esposa de Gao. Misma identidad que Wendy y Zongli. Capítulo 422. ¿Caos de esposa de arroz? Hay algo tan bueno. Entonces puedo convocar al enviado de la luz para que pretenda ser X. Buscando suscripción. Así que esa mujer es el dios de Daozuma. No es de extrañar, la pequeña Paimon se dio cuenta de repente. Ahora sabía por qué la otra parte estaba tan segura y dijo que estaría bien dar su nombre. Como dios de un país, tiene alta calificación. De esta manera, podemos correr de lado en Daozuma. Jingmei estiró la cintura y sonrió. No esperaba que la persona que le pidió prestado el super teléfono fuera en realidad Thor de la esposa de Gao. Pero solo un poco sorprendido. Después de todo, Fengxen, Jansen y Moshendu se han conocido antes. Y también vi tantas cosas increíbles en la tienda de historietas. Su visión ahora es muy alta. Entonces es solo un Thor, no es tan inusual. No, y Nazuma todavía es relativamente caótico y hay un ejército rebelde. 3-2-7 Aunque no te afectará, es mejor prestar atención. Han Feng negó con la cabeza levemente, recordándoles a los dos. ¿Caos? Hay algo tan bueno. Los ojos de la pequeña Paimon se iluminaron. Ella no se estaba regodeando. Si es solo confusión, entonces tal vez tenga la oportunidad de convocar al enviado de la luz para fingir ser X. De lo contrario, ¿por qué llamarlo? No debes decirle esto a Dao Wife, o definitivamente Shuo te perseguirá. Jingmei Rua miró el rostro de la pequeña Paimon y sonrió. No te preocupes, soy muy ingenioso. Paimon hizo un gesto de aprobación. Sin embargo, ¿cómo llegamos a Dao Zú? Escuché que Dao Zú está en el mar. Jingmei frunció el ceño en este momento. ¿Es posible volar allí? Pero esto es demasiado problema. Todavía no sabe que la tienda de historietas ha abierto una sucursal en Inazuma. Pensé que Leimubi acababa de llegar a Mondoliyue. Esta pregunta también dejó perpleja a la pequeña Paimon. Si fue ayer, todavía hay una oportunidad. Tal vez puedas subirte a ese portaaviones. Pero ahora se estima que la otra parte ya llegó a Dao Zú. Pero los dos no pueden evitarlo, no pueden ayudar al jefe sin un reloj. Así que la pequeña Paimon miró a Anfen lastimosamente. Jefe Kou, no querrá vernos trabajando tan duro, ¿verdad? Tú eres el único que es inteligente. Anfen sonrió y pellizcó la cara de la pequeña Paimon. Tengo que decir que este pequeño es realmente lindo cuando se ve lindo. Luego, con un ligero movimiento de su mano, dos rayos de luz descendieron del cielo y aterrizaron sobre las dos chicas. Antes de salir de la tienda de cómics, piensa en Dao Zú en tu corazón, eso es todo. Wow, larga vida al jefe. La pequeña Paimon vitoreó. En realidad, ningún problema es un asunto trivial frente a vos. No hay nada que él no pueda hacer. Date prisa. Recuerda vender más zanahorias. Anfen continuó pellizcando la cara del pequeño Paimon dos veces para animarlo. Vende más, y luego puede obtener más. Está bien, definitivamente venderé más, que el jefe espere y vea. El espíritu de lucha de la pequeña Paimon se heredó. Rápidamente tiró de Jing Mei y salió de la tienda. No mucho después de que las dos mujeres se fueran, hubo movimiento en la cabina virtual a un lado. ¿Despertar? Al darse cuenta del movimiento de Ayaka Kamisato, Anfen preguntó con una leve sonrisa. Bueno, una experiencia muy interesante. Después de salir de la cabina virtual, Kamisato Ayaka tenía una mirada de regusto en su rostro. La copia de Readi Player One es similar a la de los cómics. La única diferencia es que los creadores internos son diferentes. En los cómics, el creador es un genio fantasmal llamado James Arride. Pero en el mundo de las mazmorras, es Bosan. Al parecer, el jefe cambió la trama. A pesar de algunas diferencias, todavía se divertía mucho. Ha intentado carreras de resistencia y desciframiento. Es solo un éxito. Incluso si no obtiene recompensas por el despacho de aduana, pero puede tener una experiencia tan especial, Ayaka Kamisato sintió que valía la pena. Dado que es interesante, puedes experimentarlo unas cuantas veces más. Anfen dijo con una sonrisa. No, tengo que volver y echar un vistazo. Ayaka Kamisato negó con la cabeza ligeramente. En este momento, el asunto de la esposa del arroz no se ha resuelto, por lo que no podemos relajarnos demasiado por el momento. Cuando la espalda esté estable, descansará bien. Luego se despidió del jefe, guardó la nave virtual y salió de la tienda de historietas. Hasta ahora, el primer lote de clientes en la tienda por la mañana se ha ido. No sé, ¿quién vendrá después? Después de tomar un sorbo de té, Anfen se recostó en la silla y se relajó. No mucho después, dos conocidos llegaron a la tienda de historietas. Fueron Beidou y Mapplebar a Manjo quienes se precipitaron desde las islas periféricas. Realmente es una tienda de cómics, la eficiencia del jefe es realmente alta. Después de mirar la situación en la tienda, la cara de Fengyuan Manjo estalló en sorpresa. También es gracias a conocer a Thomas, de lo contrario nos habríamos esforzado mucho. Beidou mostró un rastro de alegría en su rostro. Preguntaron a muchas personas en el camino, pero ninguno de ellos había oído hablar de la tienda de historietas. Si no hubiera sido por encontrarse con Thomas y decirles la ubicación. Se estima que pueden regresar sin éxito. Después de todo, la ciudad de Inazuma es tan grande que no hay suficiente tiempo ni familiaridad con ella. Es difícil encontrar tiendas de historietas. Eso es cierto, pero lo que no esperaba era que la tienda del jefe acababa de abrir, y Thomas ya había estado aquí. No sé qué recompensa obtuvo. Mapplebar a Manjo tenía un poco de curiosidad. Solo pregúntale al jefe. Beidou sonrió. Luego los dos caminaron hacia el mostrador. Jefe, estamos aquí nuevamente en 3, 3, pero esta vez somos de Daozuma. Beidou se acercó al mostrador y sonrió. Entonces tu eficiencia es bastante alta, encontraste este lugar tan rápido. Los ojos de Anfen estaban ligeramente sorprendidos. Se espera que Inazuma, quien fue ayer, llegue esta mañana. Solo tomó medio día encontrar la tienda de cómics, que es realmente increíble. La razón principal es que tuvimos la suerte de conocer a Thomas, de lo contrario habría sido difícil encontrarnos. Beidou negó con la cabeza. Ahora está aún más agradecida de tener este conocido. ¿Quién hubiera pensado que la sucursal de Inazuma todavía está en un callejón, jefe, que cómic leyó Thomas hace un momento? En ese momento, Mapplebar a Manjo dio un paso adelante y dijo con curiosidad. Siento que no es bueno pedir recompensas directamente a otros, así que él va a encontrar otra manera, comience con los cómics. Capítulo 423. El shock del zorro desmenuzable. Iin en realidad afirmó ser un maestro de la cocina y me invitó a cenar, buscando suscripción. Con un movimiento de la mano de Anfen, un cómic en la estantería voló a su mano. Esfera del dragón. Interrogación de cierre. Los ojos de Kaedear a Manjo se iluminaron cuando miró la portada del manga. Aunque todavía no sabe qué es, instintivamente piensa que debería ser bueno. Eso es todo. Después de dejar una bolsa de mora en el mostrador, le dijo a Beidou. Hermana mayor cabeza, primero voy a leer cómics. Ve, tengo algo que ver con el jefe. Mirando a Manjo que no podía esperar, Beidou asintió con una sonrisa. Se estima que solo los cómics pueden hacer que este hermano pequeño se sienta así. Un. Kaedear a Manjo asintió. Luego tomé el manga y entré a la tienda. Para él, el manga que tiene en la mano es lo más importante ahora. Dime, ¿qué quieres de mí? ¿Podría ser que haya algún problema con el portaaviones? Después de que Wang Yie se fue, Anfeng tomó un sorbo de su té y dijo con una leve sonrisa. No, el portaaviones es muy bueno y todos en nuestra flota están muy satisfechos. Beidou negó con la cabeza, hizo una pausa y continuó. Quiero preguntar sobre Ning Wang, ¿ha pedido ayuda al jefe recientemente? Mientras hablaba, Beidou miró expectante a Anfeng. Originalmente, ella pensó que podría encontrarse con Ning Wang aquí, inesperadamente, no hay nadie aquí. Y no es fácil preguntarle a Ning Wang sobre este asunto, así que solo puedo preguntarle al jefe. Ciertamente. ¿Podría ser que la estimulaste recientemente? Al escuchar esto, Anfeng de repente se veía extraño. Sí, le envié muchas fotos del portaaviones, y es raro abrumarla con esto, así que, naturalmente, no puedo dejarlo pasar. Beidou dijo con orgullo. Para ella, ser capaz de liderar temporalmente a Ning Wang en este sentido, fue algo que la hizo muy feliz. No puedo esperar para tener dos tazones de vino para celebrar. La única pena es que no la invitó a visitar el portaaviones. No es de extrañar, Anfeng entendió ahora. Antes, pensó que era el pabellón Kum Yu renovado por Ning Wang Nostalgia, por eso es tan positivo. Ahora parece, la razón principal es probablemente que fue estimulado por la mujer frente a él. De lo contrario, hoy no sería tan temprano en la mañana, así que arrastré a Kekin y algunas personas. Jefe, ¿ha encontrado una manera de mejorar el pabellón de Jade? Beidou estaba un poco curioso. Para su oponente, que es a la vez enemigo y amigo, necesita más información. Todavía no, espera hasta mañana. Si tiene éxito, ella no te olvidará. Anfeng negó con la cabeza ligeramente. Se estima que Ning Wang probará ese pequeño tesoro de armadura de hierro mañana. Todos los resultados no se conocerán hasta entonces. Eso es cierto. Beidou está profundamente de acuerdo. Antes de que ella fuera tan arrogante para presumir, si Ning Wang mejora con éxito el pabellón Kum Yu, tal vez ella sea la primera en hacer una videollamada por ella, ¿verdad? Pero eso es todo para más tarde, ahora el foco está en los cómics. Después de dejar una bolsa de mora, Beidou fue a la estantería. ¿Más historietas? Después de escanear los cómics en la estantería, Beidou notó varios cómics nuevos con ojos agudos. Esto la hizo interesarse. De acuerdo con el principio de mirar lo nuevo y no lo viejo, Beidou finalmente eligió a Lightener y Messenger después de pensarlo un poco. No hay razón, es la portada lo que la hace sentir guapa. Luego tomó el manga y entró a la tienda. Maedeara Manjo vino a Inazuma, por lo que se estima que irá al ejército rebelde más tarde. Parece que la tienda de cómics volverá a tener más clientes. Anfen pensó en secreto en su corazón. Como he visto al mágico Manjo en la tienda de cómics, definitivamente hablaré con los rebeldes. Gente como Goro y Coral Palashina y probablemente vendrán aquí para entonces. Si vuelves a encontrarte con el ejército del Shogunato como Kujo Sala, es interesante. Mientras Anfen estaba pensando, una voz familiar sonó desde un lado. Jefe, ¿estás pensando en alguna filosofía de vida? Anfen miró hacia arriba y sonrió cuando vio al zorro con hombros. Qué coincidencia, llegaste justo después de que Leixingua se fuera. Al mencionar esto, Yaemiko sintió curiosidad. Por cierto, jefe, ¿Yin recibió alguna recompensa mágica de usted? En el camino con Zaojou, se encontraron con In. Parece que este par de miembros de la familia está a la altura de Doraemon. Solo pregunta si te atreves a comerlo. Aunque tiene un sazón delicioso, seguro que sabe delicioso. Si pudiera hacerlo, no se avergonzaría de sus bromas de anoche. Jefe, ayer vi el globo de Alice. No sé de qué cómic es una recompensa. Pero en este momento, su mano estaba sostenida por dos manos pequeñas. Dijiste eso, es un accesorio para acampar en los cómics de Doraemon. Si no fuera por leer cómics, lo habría pensado ahora. Pensando en el manga, Yaemiko también pensó en algo serio en este momento. ¿También has leído ese manga? Ya veo, gracias jefe. Luego vino una voz nerviosa y expectante. Esto hizo que Yaeshenzi se viera rara. Con reminiscencias de la dirección en la que salió la sombra, Yaemiko supo que había ganado una recompensa tan pronto como lo adivinó. ¿No sabe si Yin cocinará o no? Al ver la apariencia misteriosa de Anfen, el interés en los ojos de Yae Camito se hizo aún más fuerte. No hablaré de los detalles, los sabrás después de experimentarlo. Después de todo, es delicioso, pero no dijo que no causaría diarrea, ¿eh? Anfen explicó con una sonrisa. En ese momento, una masa de cosas carbonizadas emana una fragancia tentadora. Invita cordialmente a Yaeshenzi a comer en la Torre del Castillo. ¿Por qué no vas si puedes tomar una comida? Mi señor, ¿qué es lo que puede ayudarme a crecer más alto? Y hay una alta probabilidad de que se esté cocinando. Donde las cosas son anormales, debe haber demonios. Anfen agitó su mano. En ese momento, Yin dijo con confianza que podía cocinar y que sus habilidades culinarias eran excelentes. Después de obtener el nombre del manga, Yaemiko dejó una bolsa de mora. No solo para ir, sino también para llevar a Zaojou allí. Así que le pregunté a Anfen. Siendo ese el caso, Yaeshenzi definitivamente no se lo perderá. Todo el mundo quiere los accesorios mágicos dentro. Pero con las habilidades culinarias de Lei, no importa cómo lo pienses, no se verá bien. Entonces estaba listo para ir a la estantería. Todavía conoce el efecto de recompensa del jefe. Bueno, las recompensas por la película de Lei también se obtienen desde allí. Capítulo 424. Zaojou quería llorar pero no tenía lágrimas, y fue engañado por el secretario del palacio nuevamente. Este zorro es solo migas. Buscando suscripción casi me olvido de ti, pequeña. Yae Kamito le dio unas palmaritas en la cabeza. Sus pensamientos en este momento estaban todos en la filmación, la cocina y los cómics, en cambio, ignoró a Zaojou a su lado. Pensando en esto, Yae Miku la empujó hacia la parte trasera del gabinete. Jefe, esta niña quiere crecer, ¿hay algún manga adecuado para ella? ¿Leer cómics? ¿Esto tiene algo que ver con ser alto? Al escuchar las palabras del señor Gonxi, Zaojou se rascó la cabeza con una cara perpleja. ¿Y qué es este cómic? Puedes obtener recompensas después de leer cómics, tal vez hay cosas en las recompensas que pueden hacerte crecer más alto. Mirando a Zaojou frente a él, Anfen dijo con una sonrisa. No esperaba que el zorro del hombro detuviera a este pequeño somnoliento. Pero para la linda loli, todavía es muy paciente. Hablando de eso, esta es también la cuarta loli que conoce. Cuando me encuentre con Yaoyao más tarde, puedes hacer un grupo de cinco personas. Así es. Zaojou se dio cuenta de repente. ¿Puedo obtener recompensas por leer cómics? Aunque suene un poco irreal, pero como el señor Gonxi no se opuso, debería ser cierto. Y esta es la única oportunidad que tiene hasta ahora, tengo que intentarlo de todos modos. Pensando en esto, Zaojou miró a Anfen con entusiasmo. Jefe, ¿qué manga es adecuado para que yo lea? Bien. Anfen reflexionó por un momento. De hecho, la luz de aumento en Doraemon no está nada mal. Xiaokeli lo ha verificado antes. El efecto no es duradero, solo un día. Evidentemente algo no encaja. En cuanto a Pace Star y Dragon Ball, olvídalo. Sin mencionar la dificultad, solo diga que estas cosas mágicas se usan para crecer más alto, se estima que Zaojou también se enredará. Después de mucha deliberación, Anfen piensa que viaje al oeste es más adecuado. Después de todo, aquí hay muchos dioses y medicinas. Probablemente no sea difícil para un niño crecer. Solo depende de la suerte de Zaojou. Además, este manga es adecuado para todas las edades, y también es muy adecuado para que lo lea Zaojou. Al pensar en esto, su corazón se conmovió. Un cómic voló a su mano desde la estantería. Hay muchas cosas mágicas en este cómic. Si tienes suerte, puedes obtener la recompensa que deseas. Anfen sonrió mientras sostenía el manga. Viaje al oeste interrogación de cierre. Zaojou miró la portada del manga con curiosidad en sus ojos. Aunque ella no sabía de qué se trataba, pero debería ser interesante de ver. Así que tomó los cómics con decisión y luego sacó mucho de mora. Gracias jefe, estos son 10 millones de moras, es el costo de ver cómics. Las reglas de la tienda de cómics, 100,000 moras por persona, solo puedes leerlo una vez al día, y tu dinero es suficiente para leerlo durante 100 días. Mirando la mesa llena de mora, Anfen tenía una expresión extraña en su rostro. No lo vi. ¿Este Zaojou resultó ser un hombre rico? ¿Y el salario mensual pactado de 200,000 moras? ¿Eh? Solo 100,000 mora. Zaojou abrazó el manga con una expresión atónita en su rostro. Mirando la apariencia del jefe, era obvio que no había necesidad de mentirle. No importa lo lenta que sea, ella ha reaccionado ahora. Definitivamente fui engañado por el secretario del palacio. Pero también se prometió a sí misma hacer recados para ella en el futuro, esta es una pereza preciosa, ah no, un tiempo de descanso precioso. Pensando en esto, Zaojou levantó la cabeza y miró a Yaeshenzi con ganas de llorar pero sin lágrimas. Mi señor, ¿es demasiado tarde para devolverle el dinero ahora? Por supuesto que puedes, pero no puedes retractarte de lo que prometiste. Después de todo, solicitaste esto por tu propia iniciativa, y no te obligué. Yae Kamiko se agachó, tocó la cabeza de Zaojou y dijo con una sonrisa. Está bien. Y... Zaojou bajó la cabeza en silencio. Realmente no se atrevió a culpar al señor Gongsi. Olvídalo, tomémoslo como una recompensa para el señor Gongsi por llevarla a la tienda de cómics. Zaojou solo puede consolarse así ahora. Jefe, entonces llevaré a Zaojou a leer manga. Yae Kamiko se puso de pie y recogió el mora extra en la mesa, después de irse con una ligera sonrisa, caminó hacia la estantería. Este zorro es solo migas. Al ver el lamentable estado de Zaojou, Ann Feng sonrió y sacudió la cabeza. En este sentido, no hay muchas personas en toda la esposa de la Rov que sean sus oponentes. Alice, que no es razonable, puede competir con ella. Mon. En una calle desierta en la librería Hie Jou, en ese momento, aparecieron dos figuras familiares. Eran Wendy y Zongli. Oye, es tan emocionante hacerlos llorar por la tragedia y luego huir. Wendy tenía una sonrisa en su rostro. Estuvo en la plaza Feng Sen antes y dijo que ayer leyó el cómic Aprilis Jou Lee. Giros y vueltas, final triste, unido a la atmósfera triste de la armónica. Es cierto que deprimía a mucha gente. Se puede considerar como venganza por el crimen que sufrió ayer, en teoría general, realmente es estimulante. Zongli asintió solemnemente. Él estaba ahí. Cuando el viejo amigo estaba contando la historia, toda la escena estaba llorando. Incluso iba a cortarlo con un cuchillo más tarde. ¿No puede ser emocionante? Dudaba si Wendy tendría la oportunidad de contar una historia mañana. Tengo miedo de que si no voy, me devuelvan. Abuelo, vamos, vamos a la tienda del jefe a leer cómics. Wendy dijo con una sonrisa. Después de dejar escapar un suspiro de alivio, ahora se siente particularmente cómodo. Parece que hablaremos más sobre este tipo de cómics en el futuro. Luego, los dos, Qian Liao, fueron a la librería Gie Jou. Pero al pasar por el club nocturno, Zongli se detuvo. ¿Todavía tienes un edificio así en Mon? Al darse cuenta del estilo único del club nocturno, Zongli se sorprendió un poco. Ay, tú dijiste esto, se llama discoteca, y es una recompensa que le dio el patrón a Diluke. Se dice que es un lugar donde la gente puede relajarse. Al ver que Zongli estaba desconcertado, Wendy sonrió y le explicó. Aunque todavía no ha estado allí, ha tenido noticias de muchas personas. La gente que ha estado allí está encantada. Anhelo de nunca haber estado allí. Pero lo supe demasiado tarde, y no me puse al día con la primera apertura. La cara de Wendy era un poco de lástima. Escuché de esas personas que era la primera vez que abría, pero las bebidas eran gratis. Él realmente extrañaba algo tan bueno. Gie. Me duele pensar en Wendy. Esta ola es simplemente una pérdida de sangre. Capítulo 425. Viejo, ¿quieres ir juntos a la discoteca por la noche? Yo te trato, tú pagas. Shinak está aquí. Buscando suscripción. ¿Algo para relajarse? Zongli miró el club nocturno no muy lejos, con un destello de interés en sus ojos. Las recompensas de los jefes nunca defraudan. Si es posible, le gustaría que Liyue construyera un lugar como este. Después de todo, hay muy pocas formas de relajarse allí. Aparte de beber té, ver teatro y escuchar libros, no hay nuevas cienas. Tal vez esto traerá algo de diversión a la gente de Liyue. Viejo, ¿por qué no lo intentamos por la noche? Yo te trato, tú pagas. Al ver la emoción en el rostro de Zongli, el corazón de Wendy se conmovió y dio un paso adelante para animarla. Él no tiene dinero, pero el que está a su lado lo tiene. De lo contrario, ¿cómo construir la estatua de piedra? Hay mucho dinero, no importa cómo lo digas, tienes que matar. Zongli. El que siempre ha tratado a los demás como una billetera, nunca pensé que algún día los demás me tratarían como una billetera, pero a él tampoco le importaba. Es sólo el precio de una bebida, pero aún puede permitírselo. Gran cosa, cuando llegue el momento, llama al joven maestro. No sé cómo está ahora, pero le he recordado que debería estar bien. Zongli pensó para sí mismo. Si supiera que el joven maestro se bebió todo el té después de irse, 893 no sabía qué tipo de expresión tendría. Vuelve esta noche, vamos a la casa del jefe Ann para leer cómics. Zongli asintió. El viejo es tan grande. Al ver el éxito de la instigación, Wendy mostró una sonrisa en su rostro. Ha pasado mucho tiempo desde que tomé un trago, así que tendré que beber lo suficiente esta noche. No tienes que gastar tu propio dinero, lo cual es genial. Luego, los dos conversaron y se apresuraron en su camino, y llegaron a la librería Giejou poco después. Resulta que la sede de la tienda de cómics es así. Al mirar el enorme edificio de dos pisos frente a él, Zongli se sorprendió un poco. Esto es completamente diferente de la casa en el callejón de Liyue. Por el contrario, la rama está demasiado en mal estado. Oye, es la sede después de todo, así que tiene que ser un poco diferente. Wendy dijo con una sonrisa. La increíble tienda de cómics de Bossan está estacionada en Mon, haz que se sienta un poco orgulloso. Vamos, entra y lee cómics. Después de mirar alrededor por un rato, los dos entraron a la tienda de historietas. Jefe Ann, buenos días. Cuando llegó al mostrador, Wendy la saludó con una sonrisa. ¿Cómo está hoy? Causó depresión al público. Ann Fen dijo con una sonrisa. Es muy efectivo, puedo ver más en el futuro. Wendy dio un pulgar hacia arriba, su tono lleno de admiración. Este ambiente es mucho mejor que el Zouji o mencionado anteriormente. En realidad, solo historias tan deprimentes pueden despertar las emociones de las personas. Vuelve la próxima vez. Eso no se puede evitar, la tienda de cómics solo tiene un libro por ahora, solo puedes esperar a la próxima vez. Ann Fen negó con la cabeza ligeramente. Está bien, solo leeré el Ultraman Tiga que el viejo leyó ayer. A Wendy no le importaba. Por esa estatua de piedra, todavía quería ir a prostituirse por nada. Abuelo, voy a leer cómics primero. Wendy saludó a Zongli y luego caminó hacia la estantería. Por cierto, ¿por qué acudiste a Ningguan y a los demás en busca de ayuda? ¿Podría ser que Bei Wobeng realmente fue arrastrado por ti? Después de que Wendy se fue, Ann Fen miró a Zongli con una sonrisa. No, es el joven maestro que me invitó ayer, Zongli habló sobre el pabellón Liuli antes. Cuando pensó en la coqueta manipulación del joven maestro, se sintió impotente. Realmente aprendí mucho, así que compró a Wang Yougu para hacer esto. Al escuchar los entresijos del asunto, la expresión de Ann Fen también era extraña. Este chico es realmente talentoso. Estaría bien si lo hiciera, pero al final, Zongli le dio un contrageneral. BBFJ, y luego lo engañaron, no sé si ese tipo todavía recuerda la tienda de cómics. Jefe, ¿cuál es su recompensa por hacer que la gente olvide sus recuerdos? En este momento, Zongli preguntó con curiosidad. Wang Yougu, algo de Legend of Sword and Fire, pero se lo compró a otra persona. Explicó Ann Fen. ¿La leyenda de la espada y el hada? Zongli lo repitió varias veces. Él piensa que el nombre es muy artístico. Algunos están en línea con el pensamiento de la gente de Liyue. Entonces, después de dejar una bolsa de mora, estaba listo para ir a echar un vistazo. Pero cuando vi otro cómic, me detuve por un tiempo. Esta portada parece, algo interesante. Tomando el manga Readi Player One, los ojos de Zongli se iluminaron con interés. Entonces se dio la vuelta y le preguntó a Ann Fen. Jefe Ann, ¿de qué se trata esta caricatura? El mundo real es cruel y la gente busca la felicidad en el mundo virtual. Ann Fen explicó de manera concisa. ¿Realidad virtual? El interés en el corazón de Zongli se hizo más fuerte. Entonces, después de despedirse de Ann Fen, tomó los cómics y entró a la tienda. Entonces, ¿Zongli será el segundo espectador afortunado? Una sonrisa brilló en los ojos de Ann Fen. Para jugar en el mundo virtual, la vida de un anciano jubilado es muy interesante. Liyue. Fuera de la librería Gie Jou, en ese momento, dos hermosas mujeres llegaron al callejón. Una de las mujeres de cabello azul es Ganyu, cliente habitual de la tienda de cómics. Y a su lado, la mujer de pelo blanco con un porte elegante como un hada, fue Xene quien Ganyu y Liyue Jun tomaron prestado de Fen Zen Hun para encontrar antes. ¿Ganyu, es esa tienda de cómics realmente tan increíble como dices? Xene preguntó en voz baja. Aunque en un tono curioso, pero desde la superficie, no hay rastro de cambio emocional. Desde que se convirtió en maestra de True Monarch Liu Jun Borrowing Win, ha estado viviendo recluida en las montañas durante todo el año. Aparte de unos pocos inmortales, solo esas bestias espirituales inmortales iban y venían. El puerto de Liyue rara vez venía. Pero ayer, Liu Jun tomó prestados a Fen Zen Hun y Ganyu para encontrarla de repente. Se dice que hay una tienda de historietas mágicas al lado del puerto de Liyue, puedes obtener recompensas interesantes leyendo cómics, deja al aire y echa un vistazo. Xene, naturalmente, no rechazó la orden del maestro. Así que hoy seguía Ganyu. En cuanto al True Monarch Liu Jun Borrowing Win, tenía algo que hacer temporalmente y se fue a otros lugares. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.